Avanzamos en esta noche de Combo, es martes 30 de marzo y bueno, este texto del que ustedes nos han estado constantemente escribiendo y con ese deseo profundo de saber la verdad o no, si existe o no el tema de la Trinidad, ya lo decíamos al inicio del programa y gracias a ustedes por estar conectados y tan pendientes del desarrollo del programa en esta noche. Como siempre, nos vamos para Guadalajara, para el estado de Jalisco, creo que lo dije bien y está con nosotros, creo que lo dije bien o lo dije al revés. Perfecto, lo dijo muy bien. Está con nosotros el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, es Antonio Miranda, que nos acompaña esta noche. Antonio, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta noche de martes 30 de marzo y bueno, seguimos en esta serie de los martes textos fuera de contexto. Sí, gracias, gracias, buenas tardes acá todavía en México, buenas noches por allá, gracias nuevamente por la invitación, un gusto, muchas bendiciones a todos. Oye, Antonio, le cuento a usted y a toda la gente que está conectada que nos han escrito mucho desde que hicimos la convocatoria, la gente quiere conocer esos textos que de alguna manera sienten que o se han desviado o se han malinterpretado o tienen dudas. Textos que nos llevan necesariamente a una doctrina muy, muy como envasada herméticamente y es acerca de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que todos, absolutamente todos, hemos crecido, los que hemos crecido dentro del Evangelio o una iglesia nos han enseñado pues la sana doctrina, ¿no? Y nos han enseñado que si es Trinitaria pues mejor aún. Entonces hemos sentido que eso ha estado bien por años y siempre que buscamos a un hermano en la fe, ay, ¿qué hay que tú a dónde asistes y no sé qué? Y entra la charla, entra también en esa charla la pregunta, ¿y tu iglesia es Trinitaria? Porque si es Trinitaria entonces eres de los míos, pero si no, de repente hay algo mal en ti, que es como que lo que se percibe cuando hay una conversación de dos personas que se atribuyen a, que tienen la misma fe en el Señor. Pero hablemos un poquito acerca de la Trinidad, Antonio, yo sé que es un tema muy espinoso, lo dijo Daniel hace un rato, pero es un tema que debemos abordar, le hemos hecho un poco el equite, Daniel, lo hemos esquivado un poco, pero bueno, uno tiene que enfrentar las dudas que no quiere de repente saber, tiene que enfrentarlas. Exactamente, por eso Antonio nos va a ayudar para ir quitando esta venda que en muchos casos es auto infundida y que no me la quiero quitar, aunque oiga, esa es una venda, sí, pero déjela que ahí está bien. Entonces pues Antonio, usted nos va a ayudar a aterrizar, ojalá que sea un aterrizaje suave y no tan golpeado. Tiene que planear Antonio, tiene que ir suave porque va a haber mucha turbulencia en este vuelo, mucha turbulencia y baches, usted sabe que a uno le da mareo y la bolsita y esas cosas vienen, pero usted nos va a ayudar ahí con su paciencia y su ánimo, porque este viaje va a ser largo. Sí, sí, yo creo que aparte de que puede ser largo, es muy turbulento, es muy desafiante. Sí, sí, supongo que es un tema que es muy solicitado, es un tópico y sí, como ustedes lo dijeron, yo también pasé por eso, por supuesto, en las iglesias. De hecho, la última vez que estuvimos en un templo cristiano, en una denominación y todo, aunque nos despedimos bien, que ya íbamos rumbo al conocimiento o al estudio de la Biblia más profundo, me acuerdo que el pastor, pues él en buena manera, ¿verdad?, y pues bajo sus normas y todo lo demás, pues me despidió bien y dijo, Antonio dice, procura y fíjate siempre a la iglesia donde vayas, él pensaba que iba a ir a otra iglesia, ¿no?, pues que crean en la Santísima Trinidad, ¿no?, así me dijo, así como que eso es lo clave, ¿no?, todas las iglesias que son de Cristo y verdaderas y todo esto, pues tienen que creer en eso, ¿no?, entonces, la realidad es de que es una doctrina, es un dogma, ajá, que pues ha estado imperando básicamente mil setecientos años, un poquito más, ajá, aunque vamos a recordar un poquito la historia, cómo procede, y bueno, el texto que mencionan ustedes, ajá, que bueno, esto a lo mejor no entraría en texto fuera de contexto, porque el texto realmente en los originales nunca existió, obviamente lo que vamos a hablar aquí de entrada primero es que es un texto añadido, o sea, estamos hablando de un gol, un gol, estamos hablando, oh sí, 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 de un golazazazo que se empezó a formular en el siglo IV y del siglo VI al siglo VIII, ya fue establecido finalmente en la Vulgata Latina, ajá, este, no solo este, de hecho, por ejemplo, el famoso texto de Id y Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también es un texto añadido, no están encontrados en el texto receptus, que le llaman, no son encontrados, de hecho, en, pues, ninguno de los textos, ¿verdad?, que se consideran, este, pues, antiguos, ¿no?, o el texto receptus, como se le suele mencionar, ¿no?, que bueno, de entrada tenemos que recordar que tenemos también copias de copias de copias, ¿sí?, los estudiosos creen que tenemos al menos la copia número 15 o 16, ajá, de los textos originales, y bueno, no originales, finalmente de las copias que se hicieron al griego, ¿no?, entonces, ya se imaginarán cómo ha pasado esto, este, de tiempo en tiempo, ¿no?, entonces, tenemos que ser, primeramente, muy, muy analíticos de lo que creemos, ajá, referente al texto, porque esta, esta enseñanza, esta doctrina, ¿verdad?, se, se ha establecido dentro de, de hecho, es una de las ocho leyes que le llaman dentro de todas las iglesias cristianas, que les llaman sana doctrina, para poder manifestarse como tal, el hecho de creer en lo que le conocen como la Santísima Trinidad, ajá, entonces, este, a partir de ahí, para ellos, es, eh, elemental, básicamente, básicamente es, es tema de, de salvación eterna, o muerte eterna, para, para la cristiandad en general, es, aunque hayas hecho la oración del pecador, aunque hayas ido a la iglesia todos los domingos, y todo el activismo, y hayas ofrendado al 100%, todo, aunque hayas hecho absolutamente todo, y hayas ganado mil almas para el Cristo, si no crees en la Trinidad, ya se acabó, estás condenado eternamente y para siempre, ¿no?, entonces, este, imagínense, hasta dónde llega, llega esto, ¿no?, entonces, es complicado, ¿no?, entonces, bueno, eh, este texto de entrada, entonces, eh, y, y no lo digo yo, cualquiera lo puede, este, indagar hoy día ya con la información a nuestro alcance, se van a dar cuenta que hay algo que se conoce como la coma juanica, la coma juanica, la coma juanica, que viene del latín coma johaneum, que, pues, se traduce como cláusula de Juan, ¿sí?, del apóstol, bueno, en este caso, sí, del apóstol Juan, que, eh, se conoce también como el apócrifo, apócrifo juánico, ¿por qué?, porque, pues, fue añadido, ¿no?, fue añadido, en la época, eh, en la época, eh, muy posterior, de hecho, obviamente, los apóstoles, ¿no?, de hecho, ahora, vamos a comenzar con, con lo primero, ¿verdad?, referente a, a esta doctrina. Antonio, permítame, 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 discúlpame, lo voy a interrumpir en esta y muy seguramente en otras oportunidades dentro del desarrollo de este tema, pero me genera ya la primer pregunta en lo que, en lo que usted nos ha comentado, porque nos dice que este texto es añadido, este texto que estamos estudiando en esta noche, o que apenas estamos abriendo el libro para estudiar, pero, pero me genera a mí el siguiente interrogante, ¿cómo puedo yo confiar en una inspiración divina si hay textos añadidos? Siempre me han enseñado que la Biblia es de inspiración divina, y entonces a todo casi que le digo amén, y creo que lo que leo, pues, básicamente es inspiración divina, pero al escucharlo a usted, que hay textos añadidos, ¿cómo hago yo para discernir dónde es añadido y dónde es inspiración? Claro, esa es una buena pregunta, porque evidentemente no todos estamos al alcance, por supuesto, ni siquiera del griego koinem, ¿verdad?, para leerlo, ni siquiera, pues, de los textos que poseen, pues, las autoridades, ¿no? Hay aquí dos posibilidades de entrada, ¿no? La primera, la primera, pues, es, como hemos hablado y yo referido en algunas ocasiones, ¿sí? Cuando conocemos el billete verdadero, ¿sí? Vamos a identificar rápido los falsos. ¿Qué quiere decir esto? Que si conocemos la enseñanza base, ¿sí? Por ejemplo, lo que es lo que tenemos como base, tenemos como base lo que se conoce como la Torah, por ejemplo, aunque bueno, independientemente incluso hay personas que hasta encuentran la eternidad en donde sea, ¿no? Este, pero, pero importante es que el texto, el texto base, ¿sí? Nos va a dar referencia de todo lo demás que se escriba, por ejemplo, todo lo que está en los profetas coincide con la Torah, todo lo que en la época de los jueces, en la época de los reyes, en la época del Mesías tiene que coincidir. Entonces, este, por ejemplo, de entrada, de entrada, número uno, si conocemos la base, vamos a saber también en dónde, ¿sí? La pieza parece que nunca va a entrar, ¿sí? Y ese es el caso, ¿no? Ese es número uno, ¿no? Es decir, tenemos que conocer bien primero la base bíblica, lo que es la Torah, por ejemplo, en este caso los Salmos, por ejemplo, los Salmos, los Salmos es una serie de textos en donde están fundamentadas todas las bases bíblicas, quién es el Creador, quién es el Ungido, cómo actúa el Todopoderoso a través de su presencia, ¿verdad? Ahí se habla de qué es pecado, ahí se habla de qué es vida, de quién es un maligno, de quién es un servidor verdadero. Por ejemplo, los Salmos está toda la base, por ejemplo, ¿verdad? De la enseñanza bíblica, ¿no? Y esto sirve de referencia porque cuando vamos a otros textos dice que aquí no concuerda, ¿no? No concuerda con el resto de las Escrituras. Y entonces aquí es donde empezamos a ver. Número uno, alarma, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? Obviamente el siguiente paso es ya introducirse de forma como lo hacen los intelectuales, ¿verdad? Accediendo a los documentos, accediendo a este tipo de información. Obviamente aquí ya se requiere, pues, búsqueda, ¿verdad? De este búsqueda. Hoy día con la Internet pues es mucho mejor. Entonces empezamos a indagar, empezamos a encontrar toda esta información. Antes, pues, habría que ir a las bibliotecas, a los libros, a indagar. Pero esa sería como la segunda. Ya cuando llegamos a esta segunda parte, pues, entonces ya corroboramos. Ah, por eso no me cuadraba este texto, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, fueron textos añadidos o fueron textos cambiados, ¿sí? Por ejemplo, hay textos, ¿verdad? De Pablo de Tarso, por ejemplo, ¿no? Que han mal interpretado o han traducido dogmáticamente de tal manera que se van generando dogmas, dogmas que le conocen como dogmas de fe. Ahora, eso es algo muy importante también. Todas las personas que creen en la Biblia, ¿sí? Obviamente, como ya hemos dicho también antes, sépanse que la Biblia que tengan, cualquiera de las versiones, no es el texto divinamente inspirado y recibido en sus manos, sino que son copias de copias, traducciones, copistas, ¿verdad? Que a veces se equivocaron a lo mejor hasta en un párrafo o en alguna palabra o algún nombre o cambios, este, en alteraciones, básicamente, o añadiduras, justamente para soportar, por ejemplo, esto, ¿no? Que después, ante las autoridades religiosas, aparecen como dogmas, ¿qué es un dogma? Un dogma o un dogma de fe desde la institución cristiana, desde siempre, son doctrinas que emergen de un hombre, con autoridad espiritual, en donde o le fue revelado, revelado o ha interpretado y entonces lo que dice, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Es un principio innegable, irrefutable, ¿sí? Innegable. O sea, el dogma, claro, el dogma puede como que quitar o suplantar las palabras de Jesús, las ordenanzas del Señor, en nivel general, claro, ¿tendría esa tendencia de repente? Ajá, sí, 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 no debería, pero sí lo hacen, ¿sí? Ustedes lo saben muy bien, todos los que han estado en el cristianismo, por ejemplo, todos saben, bueno, hoy día ya no sé cuánto se habla de eso, yo tengo despegado de ello hace muchos años, pero todos sabemos, ¿sí? Que hubo, hubo un dogma, por ejemplo, por ejemplo, y esto está en el judaísmo también, no nada más en el cristianismo, y de hecho el cristianismo lo copió del judaísmo, el judaísmo, por ejemplo, tiene una, un, podríamos llamar un principio, ¿verdad? Podríamos llamarle una premisa, el judaísmo, en donde a la ausencia de profetas, los rabinos se convierten en la máxima autoridad, ¿sí? Son como los jueces de Israel, y mientras no hay profeta, los rabinos lo que digan, eso se convierte en verdades, no importa que encontrara la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y otra vez, después de Constantino, antes y después de Constantino, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen lo mismo, ¿sí? Empiezan a darse autoridad, y entonces empiezan a declarar sus dogmas, y aquí entra este punto que menciona Alba, no importando si contradice la Biblia, o si va acorde a la Biblia, o si es un aumento en la Biblia, ¿sí? Aquí por eso se le conoce como dogma de fe. Entonces, el cristiano promedio, por ejemplo, cree en la Trinidad por dogma de fe, no le importa si la Biblia dice lo contrario, si fue añadido de lo que sea, para él es salvación, y si lo niega se muere, y etc. Eso es dogma de fe. Principio innegable y refutable, no importa si le muestren la verdad, a menos que reconsidere, por supuesto, y entonces crea a la palabra del Todopoderoso, pero regularmente se está creyendo, y de hecho la religión cristiana está basada, y perdón los que se vayan a ofender, es una religión, porque religión, la palabra religar, ¿verdad? Volverse a ligar con, significa eso, ¿sí? A través de dogmas, a través de creencias, a través de prácticas, a través de formas, de días, de todas estas creencias, volver a Dios, le llaman ellos, acercarse a Dios, o tener comunión, dicen los griegos, tener coinonía, ¿no? Pero obviamente eso todo está estructurado, obviamente, en la filosofía griega, ¿no? Greco-latina, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente, los sacerdotes, y es algo que ustedes saben, excátedra, cuando dicen algo, nadie lo puede refutar, ¿no? A no ser que venga otro papa, ¿verdad? Con los suficientes argumentos, y niegue eso, por ejemplo, por ejemplo, el asunto del purgatorio, ¿no? El asunto del purgatorio, recientemente, décadas atrás, ¿verdad? Se refutó, y antes que era un dogma, al menos en el catolicismo, se refutó, y dijeron que siempre, ¿no? El purgatorio ya no existe, ¿no? No se purgan las almas, ¿no? Pero bueno, entonces, este, lamentablemente, hay un texto, ese sí es un texto que sacaron fuera de contexto, en el caso, los, este, los sacerdotes, en el, o bueno, desde Constantinopla, ustedes recordarán, aquel texto en donde el Mesías, que también es una parábola, por cierto, le dice a sus discípulos que todo lo que aten arriba será atado abajo, y todo lo que aten abajo será atado arriba, ¿verdad? Habría que también analizar esa parábola, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos entienden que todo lo que la gente, los autoridades religiosas digan aquí abajo, ahí arriba, lo tienen que confirmar, así como que a fuerzas, ¿no? Entonces, si un líder religioso aquí abajo dice, ¿verdad? Este, de hoy en adelante, ¿verdad? Este, la luna es un platillo volador, entonces, todos van a decir, amén, y es un platillo volador, ¿verdad? Entonces, así, así surgen los dogmas, porque dicen que, como tienen autoridad, aquí lo que aten aquí, ahí arriba tienen que secundárselos, ¿no? De hecho, después del catolicismo, y ustedes lo saben muy bien, porque conocen de años este sistema, ustedes saben que cada líder, en cada denominación, o incluso cada templo, en cada iglesia, cosa que dice ahí en el púlpito, cosa que la mayoría dice amén, y es el ungido de Jehová, y si lo dijo él, y todo lo que diga, amén. Esa es una especie de lo que se conoce en el catolicismo como infabilidad, son infalibles, lo que diga el ungido arriba, todos dicen amén. Es una cadenita, viene el judaísmo, pasa por Constantinopla, pasa por el Vaticanus, y finalmente termina en Lutero y el resto de la población protestante en su momento, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, a ver, ¿cómo es que surgió esto? ¿Verdad? Porque ni siquiera es un texto, ¿verdad? Del texto, y hay otros, ¿eh? Y hace un momento habrá oportunidad de ir viendo, por ejemplo, hay otro texto, ustedes recordarán aquel relato en donde viene una mujer adúltera, ¿verdad? Que la traen los fariseos y le dicen al Mesías, ¿se acuerdan de esta escena? Que la van a apedrear, y entonces le dice al Mesías, ajá, vete, dice, este relato, por ejemplo, tampoco estaba en los textos antiguos, en los textos receptus. ¿Ese momento no estaba? Es un relato posterior añadido, ¿no? No estaba, porque también tiene algunos conflictos, por ejemplo, ¿no? Este, del primer siglo, ¿no? El juicio, por ejemplo, ¿no? El juicio que se va a hacer a la mujer en ningún momento procedía. Eso no procedía ahí, procedía a un juicio frente al Sanedrín con testigos que testificaban sobre los dos. Entonces, bueno, hay sus cosas referente a este, pero, por ejemplo, estoy hablando de cosas que son añadidas, ¿no? Y que en algún momento de los padres de la iglesia hacia acá, les acomodó, en base a doctrinas, añadir ese tipo de textos. Ustedes bien saben, por ejemplo, este relato de la mujer adultera, ustedes bien saben que hay una frase ahí que todo mundo usa. El que esté libre de pecado, tiene la primer piedra. Y con esta expresión, hay cualquier cantidad de personas excusándose, librándose y diciendo, nadie juzgue a nadie, todos somos pecadores, admitan los pecados de todo. O sea, es un juego, ¿verdad? Manipulador de historias, de textos, de pretextos, como dicen ahí, fuera de contexto se convierte en un pretexto, para ir manejando, ¿verdad? Finalmente, las religiones. Eso es lo que ha hecho el ser humano. Con la religión, manipular a los gobiernos, manipular a los líderes, manipular a la gente. Pero, Antonio, ¿no le parece que de todas maneras esa frase esconde una gran verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso ha servido para que mucha gente que tiene la tendencia a juzgar a las demás personas, pues, como que lo piense dos veces y sienta que debe primero analizarse antes de andar criticando o juzgando a los demás. ¿No le podríamos dar un crédito o un punto a favor a esa frase? Bueno, imagínense el que esté libre de pecado. Pregunta. Dentro de esa escena, supongamos, los rabinos, el mismo Mesías, que todos lo veían, aunque muchos lo veían como el Mesías, ¿verdad? ¿A poco no incluiría el mismo tener pecado? Pregunta. En esta misma escena, cualquiera diría, Ah, a lo mejor él también tiene pecado, por eso no la condena y por eso a lo mejor no dice nada, porque si no lo van a juzgar a él. ¿Ustedes creen que el Mesías tendría pecado? ¿O tendría que esconderse también? Porque, ¿sabes qué? A lo mejor no juzguen a nadie y todos tenemos pecado. Excelente punto de vista, Antonio. Muy buen punto de vista. Y, de hecho, más personajes, ¿no? Más personajes en la vida. Aquí el punto, aquí también habría que tratar qué es pecado, ¿sí? Qué es pecado y cómo se puede vivir sin pecado. No estoy diciendo que podemos llegar a ser perfectos como ángeles volando y todo eso, no. Estoy diciendo que cuando agarramos la base bíblica y sabemos qué es pecado y qué no es pecado, entonces siempre estamos procurando vivir una vida sin pecado, ¿sí? Entiéndase que hay que saber primero que es pecado para poder vivir una vida sin pecado. Y eso lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, lo que dice Alba tiene cierta lógica, pero por otro lado, desde el punto de vista bíblico, es tendencioso. Es tendencioso y ayuda a muchas formas de vida y a muchos movimientos, iglesias o lo que sea, para finalmente librarse, o gente o líderes o lo que sea, librarse de acusaciones, ¿no? Este, vida es como todo, ¿no? Obviamente cualquiera puede usar cualquier texto para acomodarlo donde sea, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es otro análisis, ¿no? Que habría que hacer. Y de hecho, estaría muy bien un día tomarlo, ¿no? Bueno, ah, porque por otro lado, por ejemplo, Juan, Juan mismo, que vamos a leer ahorita, él dice, el que peca es del diablo, dice. Entonces, imagínense, cualquiera dice, ah, no, pues ya pecó, ah, pues soy del diablo, soy del todo el tiempo, es del diablo, ¿no? Entonces, son del diablo, ¿no? Pero hay que saber, entonces, qué es el que peca, es del diablo. Hay que saber qué es pecado, ¿no? Qué es, y bueno, ustedes lo saben ya a estas alturas, ¿no? Bueno, regresando al texto, entonces, cómo es que llegó este texto aquí, ¿sí? Porque una de las cosas que se dice referente a este texto es, lo más interesante es de que los debates del siglo II al III referente a Praxias y a Tertulianus, que son dos teólogos del siglo II al III, es de que nunca ninguno de esos dos usa, por ejemplo, textos como estos, pues para defender la Trinidad, ¿no? Porque obviamente no existían, nadie los conocía, tan fácil como que Tertuliano hubiera dicho, ah, mira, aquí está este, y la Trinidad se quedó, y Praxias se hubiera quedado. Ahora, los que no sepan, Praxias es un teólogo del siglo II, ¿verdad? Y Tertulianus también, del II al III. De entrada, número uno, número uno, en el primer siglo, en la época, y otra vez, voy a la base bíblica. La base bíblica, ¿sí?, nos dice que el Todopoderoso es uno y único, así lo dice el famoso Shema Israel, cosa que le preguntan al Mesías, en algún momento llega un rabino, un maestro de la ley, y le dice, maharishonah mitzvah, cuál es la mitzvah, la ordenanza más grande de la Torah, y él le dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, Adonai es nuestro poderoso, Adonai es uno. Esta expresión es milenial, ¿sí? Ese texto, Antonio, ¿en dónde lo está leyendo para ubicar a los oyentes? Sí, ese texto es de, ahora déjenlo, déjenlo recuerdo, porque ahorita lo cité así, yo me lo sé. Mira, pero mientras usted lo va y lo busca, Antonio, quiero saludar a la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día, estamos en estas noches de martes, en las series del texto, esfera de contexto, Daniel, estamos aquí descubriendo un temita que ustedes mismos proponen desde la sala de Telegram, está basado en, bueno, Juan Daniel, en Primera de Juan, mira acá ahí se me acabó de perder también el libro, oiga, se me cerró igual que Antonio, en Primera de Juan está este texto, sí, Primera de Juan 5-7, donde pues habla acerca de la Trinidad, y alguien que nos escribió nos preguntaba, ¿será que sí es tan así la Trinidad? En realidad es como nos la contaran, bueno, por eso estamos en esta noche desarrollando este tema, a ver de qué se trata, si hay o no hay una información detrás o velada, y la estamos descubriendo en esta bonita noche de martes. Antonio, ¿ya tiene el texto? Sí, ya tengo el texto, número uno está citado, bueno, se lo preguntan al Mesías en Mateo 22, ya lo busqué aquí en el Isor, que es rápido, esto, Mateo 22, 34 al 40, ¿ok? Eso es, esto es base, otra vez les vuelvo a decir, esto es base, si está en la Torah recibido por Moisés a través del Eterno, el Eterno se lo da, ¿sí? Y de hecho, ustedes pueden leer, dice, entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la Torah, preguntó por tentarle diciendo, 26, maestro, dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjense que no le pregunta cuál es el primero, porque tenía lo que se conoce como Haseredja de Barim, lo que se conoce como las diez frases, que después en la tradición pasaron como los diez mandamientos, pero obviamente no son diez mandamientos de toda la ley, hay muchos más que incluyen más cosas, pero había uno que desde tiempos de Moisés se conocía como el mayor mandamiento, ¿sí? O el gran mandamiento, por eso le preguntan, Maha Rishoná, el principal de todos, entonces, dice que responde el Mesías, Yeshua le dijo, dice, amarás al Eterno a tu Poderoso con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus medias, el primer y el segundo semejante, ah, bueno, ese es otro, ¿no? Bueno, de esto, bueno, no, mentira, me estoy equivocando, este es, a ver, no me acuerdo si viene aquí o viene, no, sí, me estoy equivocando de texto, pero bueno, voy al que está en la Torah, voy al que está en la Torah y a ver si ahorita localizamos, lo logramos ubicar, sí, en el Evangelio, bueno, en Deuteronomio, pero Antonio, espérate, más o menos, ¿qué dice el texto que estamos tratando de ubicar? Sí, sí, Deuteronomio 6 es lo que estamos de ubicar, escucha Israel, el Eterno es nuestro, bueno, en las versiones es, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, ¿no? Hacia Pau, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno, según las traducciones, ¿no? En el texto, uno de los textos que cita el Mesías, para hablar de la unicidad, de la unicidad del Creador, es Deuteronomio 6, 4, este es, tiene su referencia en el Evangelio, ahorita es el que se me pasó, pero tiene su referencia en el Evangelio, dice Mateo 6, 4, Oye Israel, el Eterno nuestro poderoso, el Eterno uno es, ajá, uno es, y amarás al Eterno de todo, ah, no, pues sí es este, es el mismo, es el mismo, porque luego dice amarás de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, sí es cierto, es el mismo que yo cité en el Evangelio, nada más porque, no sé por qué en el Evangelio, este, no aparece, ah, no aparece, fíjense, en Mateo 22, 37, no sé si es por la Reina Valera, ya la Reina Valera, ya a veces ya lo tengo, ya no le cree, si bien, Reina Bustera, sí, pero bueno, si ustedes se fijan, es la misma referencia, nada más, nada más no está citado, lo que dice, Oye Israel, el Eterno nuestro poderoso, el Eterno uno es, y amarás al Eterno de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, ajá, esas palabras que yo te mando, y bueno, ahí viene todo lo que se conoce como el Shema Israel, ok, está entonces en Mateo 22, 36 en adelante, y está en Deuteronomio 6, del 3 al 7, ok, bueno, a lo que iba es esto, a lo que iba es, ellos sabían, por ejemplo, texto base, y de hecho, por eso le preguntan esto, para tentarlo, ajá, para tentarlo, entonces, ¿qué es lo que estamos refiriendo aquí? que el Mesías no tenía por qué sacar algo nuevo, inventarse, o añadir, él siempre citaba, bueno, hasta Satanás mismo le dijo, ¿verdad? Escrito está, escrito está, y todo el tiempo citaba, o a los profetas, o a Moisés, o a los salmos, siempre era escritural, el Mesías siempre fue escritural, entonces, bueno, se sabía desde el principio, ¿verdad? que el Todopoderoso, obviamente, es, es Kavot, se le conoce en hebreo, que es esplendor, majestad, eternidad, y, y, este, pues, eternidad, ¿sí? y que, desde el principio, ¿verdad? porque él no tiene forma, él no es un hombre, no es una persona, no, no tiene cuerpo, pues, nosotros somos los que tenemos figura, ¿verdad? y forma, aunque, cuando el texto dice que nos hizo a, conforme a su semejanza, ¿sí? a la imagen y la semejanza, aquí ya entra otra palabra, que la imagen que él forma, desde un principio, es la del Mesías, ¿sí? el Mesías es, la primera creación, aunque es una emanación, de él, emana de él, es, 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 es la primera forma materializada, aunque no materia, bueno, podríamos decir espiritual, ¿no? es lo que dice, es lo que dice la escritura, cuando le, cuando se le conoce como, este, eh, el mensajero del rostro, ¿sí? o el mensajero de su fácil, bueno, al Mesías es el que le da imagen, ¿sí? y de esa imagen, toma para nosotros, ¿sí? ¿por qué estoy diciendo todo esto? porque, en el principio, realmente, ¿sí? no había ningún debate, sobre quién era, quién era él, y quién eran, eh, sus servidores, ¿sí? ¿cuándo viene la primera vez, que hay un problema, sobre quién es él, o quiénes son ellos, y fíjense que interesante, porque eso, viene en el primer siglo, pero, no de los creyentes, de, o sea, los discípulos del Mesías, no de ellos, sino de una acusación, de los judíos, fíjense, el judaísmo, por supuesto, el pueblo de Israel, por siempre, siempre, siempre se conoció, como un pueblo, monoteísta, ¿verdad? que se le llama así, un solo poderoso, un solo elohim, un solo dios, pues como dicen, lo que se quería sostener, siempre era eso, ¿por qué? porque, alguien más que él, como dice la escritura, entonces, no puede ocurrir, ¿sí? ya, ya, ya es idolatría, ¿no? y, una de las acusaciones, que se hacen, en contra de los discípulos, del Mesías, es, de que ellos, supuestamente, estaban diciendo, que había, dos, tronos, en el cielo, ¿sí? que había, como una, una, una dualidad, era una acusación, y esto está, eso está documentado, ¿sí? hay, hay un escritor, que tiene un libro, que se llama, los dos poderes, en el cielo, fíjense, los dos poderes, en el cielo, un debate, en el primer siglo, sobre los rabinos, en donde ellos, supuestamente, tanto decían, que no podía haber, dos poderes arriba, por supuesto, no los hay, como, también decían, que los discípulos, del Mesías, predicaban eso, que había, dos poderes, en el cielo, que habían, dos que estaban, gobernando, obviamente, no es cierto, la Biblia, nunca lo dice, el Evangelio, nunca lo dice, el Evangelio, todo el tiempo, dice, que el Todopoderoso, es uno y único, y que, y que, y que, él gobierna siempre, pero, que le ha dado, autoridad, temporal, al Mesías, para recuperar, el sistema caído, esa es otra cosa, y eso es lo que siempre, predicaron ellos, si, los discípulos, que, el Todopoderoso, había resucitado, al Mesías, al ungido, como dice el salmista, no lo dejó, en el show, y lo levantó, entre los muertos, y lo puso, a su diestra, quiere decir, lo puso, como, como segundo, si, no son dos poderes, sino que, el Todopoderoso, le delega el poder, mientras, va a recuperar, toda la, todo el sistema caído, el libro, que usted cita, Antonio, es de Tomás García, Huidoro, no recuerdo, el, el, el autor, pero así se llama, y creo que, no sé si está en español, ya, pero hace años, que yo supe de él, estaba en inglés, ajá, ya, no estoy seguro, actualmente, ya, tengo otra pregunta, que hacerle, cuando usted nos citaba, Deuteronomio 6, donde en el versículo 5, dice, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, que ya todos, creo que conocemos ese texto, de alguna manera, el mismo Señor, que es el que está hablando aquí, no está ignorando, a su hijo, aunque yo sé que el hijo, no se había revelado, finalmente, él dice, amarás al Señor tu Dios, no dice, no dice, amarás al Señor tus dioses, o no amarás, a los señores tus dioses, sino dice, el Señor tu Dios, se habla, de manera, plural, está ignorando, a su hijo, está ignorando, al espíritu, bueno, toda la escritura, evidentemente, es exclusiva, para el Creador, definitivamente, como dice otro texto, que él no le puede dar, honor, a nadie más, solamente a él, bueno, en las versiones, en las versiones latinas, dice, no le doy mi gloria, a nadie, usan esta palabra gloria, pero también no tiene nada que ver, pero bueno, no sé si lo recuerdan, me parece que es en Isaías, hay un texto, donde dice, que él no le da, su gloria, dice, no comparte su gloria, con nadie, exactamente, ¿no? ¿qué significa? que él está entronado, que él no puede tener un par, que nadie le puede hacer competencia, nada de nada, más bien, él delega, cuando ya delega, por ejemplo, por ejemplo, cuando delega Moisés, ustedes recordarán, a Moisés le delega poder, de hecho, el Eterno mismo le dice a Moisés, tú vas a ser como un dios para Faraón, usa la palabra Elohim, tú vas a ser como Elohim para Faraón, así dice, de hecho, el texto así dice, que él iba a ser como una autoridad, él iba a traer la autoridad de arriba, para, este, juzgar a Egipto, le delega, por ejemplo, también, autoridad a los ángeles, le delega autoridad a los profetas, y, y, y esta, esta acción, amerita también, respeto, ¿no? Ahora, yo entiendo esto del amor, que se excluye al hijo, o al espíritu, según la Trinidad, y todo esto, porque la palabra como que engloba, ay, pues, hay que amar al hijo, ¿no? Obviamente, el texto no dice que no se le tenga consideración al hijo, porque también aquí nos metemos en otro problema, de una palabra que se usa, ahora sí que de forma desmesurada, ¿sí? La palabra amor, y amor la conectan por todos lados, y a veces no saben ni, ni, si está bien usada o no está bien usada, pero lo que sí dice la escritura, que el eterno es único, y el amor, la obediencia, la sujeción, todo a él es único, ajá, cuando lo da al hijo, como ustedes recuerdan, lo vimos en la entrega justamente anterior, ¿verdad? dice que todos se someten al hijo, porque nos está rescatando, pero dice que cuando él termine de rescatar todo, dice, él mismo se va a someter al padre, y todos nos vamos a someter al padre, totalmente, al final, ¿no? porque dice que va a entregar el reino a su padre, y todos nos vamos a someter hasta al hijo, entonces imagínense, le debemos más bien, obediencia, amor, y temor, y todo, al padre nada más, solamente a él, el hijo es un medio de rescate, el hijo es un medio de rescate, bueno, palabras fuertes, Daniel, escuchar, esto ya empieza uno como a preocuparse, porque siempre hemos tenido la referencia, pues que el hijo, en este caso nuestro señor, pues es el que murió en la cruz, es a través de él que obtenemos el perdón de pecados, y sí, finalmente está bien la definición, es la persona que el señor envía, o que el padre envía para nuestro rescate, pero empieza con el comentario, Antonio, yo siento que de repente la divinidad del hijo se pierde, eso especial tiende a perderse con el comentario. Sí, bueno, hay que también saber algo sobre esta palabra divinidad, porque, por ejemplo, la palabra es de origen griega, deidad, divinidad, todas estas palabras, gloria, todas estas palabras son de origen griego, y tratan de referir algo sobre, por ejemplo, el Mesías, divino, ¿qué es algo divino? Bueno, a veces hasta una persona le dice a su pareja, divina, divina, hermosa, pero hay que saber realmente qué es divino, ¿no? ¿Qué podríamos entender como divino? ¿O qué quieren decir los filósofos como divino? Porque regularmente se conjugan divino y deidad, se supone que la deidad es una cosa y la divinidad es otra cosa, por ejemplo, ¿los ángeles son divinos o no son divinos? Porque si los ángeles no son divinos, o sea, no son dioses, podríamos decir, entre comillas, entonces, entonces son terrenales, son humanos, pero tampoco son humanos, entonces tienen, tienen una categoría superior, son espíritus, son celestiales, etcétera, entonces tienen divinidad, entonces yo quisiera, por ejemplo, y eso es importante, porque uno de los puntos aquí es divinidad o no divinidad del Mesías, ¿sí? Porque algunos, algunos se basan de hecho en esta palabra solamente para decir si es Dios o no es Dios, según la teología, entonces, ¿qué es divinidad? ¿sí? Como los querubim, los malajim, los ofanim, los refaim, todos, o sea, todos estos son, hasta los ángeles caídos, tienen, tienen, tienen una divinidad porque, porque fueron, fueron creados en lo celestial, ¿sí? Entonces, definitivamente, el Mesías, por ser de origen celestial, por ser emanado del Padre y estar en lo celestial, tiene divinidad porque es un ser celestial, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿ustedes son divinos? A veces. Sería muy bueno estar, imagínense, ¿no? A veces. A veces, Antonio, a veces. Cuando estamos bien portados, ahí soy divino, pero cuando estamos, ¿verdad? fastidiados, somos unos diablos, ¿no? Entonces, imagínense, dice la escritura que el Padre nos hizo, a través del Mesías, nos hizo parte de la divinidad, entonces, si nosotros somos renacidos, estamos experimentando la divinidad, es decir, pasamos a un estatus superior que el resto del mundo, porque tenemos espiritualidad, tenemos comunión con el Todopoderoso. Obviamente, si hay todo lo que ya sabemos, ¿no? Obediencia, santidad, comunión, todo esto, ¿no? Pero, lo que quiero yo definir es el término, ¿por qué? Porque esto está metido en el asunto de la eternidad. Cuando la discusión es, si es divino o no divino, porque eso fue, finalmente, en Constantinopla I, y Constantinopla II, y en Nicea, en Nicea, Constantino, y todo lo demás. Entonces, aquí el punto es, a ver, primero vamos a definir divinidad, ¿sí? Porque el Mesías, al venir, al ser enviado de los cielos, aunque se hizo hombre, por supuesto que su origen es celestial, es divino, como los ángeles. Pero otra cosa es que sea deidad, no estaba deificado, ¿sí? Eso fue en Nicea, ahí lo deificaron, ahí, aparte de que lo deificaron, obviamente lo metieron igual que el Todopoderoso, nada más que ya después viene, bueno, ahora, déjenme decirles que todos tienen que saber que lo que resolvieron ellos en el siglo IV, no fue la Trinidad, fue la Vinidad. Ellos dijeron que eran dos, después... Teificar, yo tengo entendido que es como convertir en un dios, o considerar como dios a una persona, o a una cosa tratada como tal. Es correcto, al Mesías. Antonio, eso es parecido como a canonizar, ¿es usarlo similar? No, es mucho más, porque subir a los cánones es hacerlo santo, es hacerlo como ser, pues todos los santos les llaman así, ¿no? Mortales, terrenales, sin pecado, ¿sí? Muy santos. No, en el caso del Mesías, siendo el Mesías, siendo el enviado, siendo siempre el súbdito, de hecho el Mesías, por ejemplo, ¿verdad? Este, como les dije hace rato, o sea, no tiene autoridad, recibe autoridad para ejercer. Espere, Jesús no tiene autoridad, o bueno, yo no sé si... Por sí mismo, nadie, por sí mismo nadie, ni Los Ángeles, ni nadie, ¿Ni él siendo el hijo? Bueno, es lo que dice él, dice lo que yo hablo, no lo hablo por mi cuenta, dice, lo hablo porque el Padre me lo dice, de hecho, de hecho él, él, verdad, este, no es un ser independiente que él va a decidir, o sea, este, él no es, este, ¿cómo le llaman? Soberano, él no es soberano, si vemos en todas las escrituras, él no es soberano, él está sometido a un plan de redención por parte del Creador, en donde él se somete en todo, él dice todo lo que el Padre le dice, él obedece todo lo que el Padre le ordena, él desciende, él muere, o sea, él todo, realmente él, y eso es algo que a lo mejor alguien va a decir, ¿cómo es posible? Si yo creo que, pues si se van a todas las escrituras, se van a dar cuenta que él no es soberano, él todo el tiempo, de hecho, lo que primero que enseña es su misión, obediencia, estar sujeto al Padre, estar obediente, no puede hacer algo si el Padre no se lo ordena, de hecho, eso sería anarquía, eso sería rebeldía, es justamente lo que hicieron Adán y Eva, es justamente lo que hizo Satanás, cambiar, ¿verdad?, para perjudicarse, para echar a perder el plan, es lo que han hecho muchos seres humanos, etcétera, etcétera, el Mesías lo que hace es someterse, bueno, a lo que voy es esto, como los griegos no entendían, ¿verdad?, ni papas, como dicen aquí en México, ¿verdad?, ¿verdad?, sobre quién es este ser, para los grecolatinos, fue algo, que no tenían otra herramienta más que, pues obviamente, imagínense, los griegos, y los romanos, que todas sus historias hablan, de dioses, dioses hechos hombres, y los caídos, que vienen de Sumeria, y todo eso, pues lo primero que dijeron es, pues es un hombre con naturaleza divina, es dios hecho hombre, como en los griegos y los romanos, los dioses se hacen hombres, y entonces lo deifican, eso está documentado, está documentado, lo pueden ver en el concilio de Nicea, ahí deifican al Mesías, y ya no es Mesías, ya no es el Mesías de Dios, ahora es el Mesías Dios, que se hizo hombre, pero es Dios, dicen ellos, así en términos religiosos, y a lo que voy es esto, lo que voy es, aquí es el primer momento, y otra vez les repito, que en realidad lo primero que dijeron ellos, que era una vinidad, o sea, Dios, dos dioses, o bueno, más bien, un Dios, haciendo, haciéndose hombre, Dios, o Jesús, dijeron ellos, si es divino, dicen ellos, entonces es Dios, y entonces se hizo hombre, y él murió, y todo lo demás, todo lo que, pero no era trinitario, todo era vinidad, cuando viene la trinidad, viene en el siguiente concilio, porque después dijeron, y el Espíritu, que pasa con él, verdad, entonces, que hacemos con el Espíritu Santo, y otra vez vienen los pleitos, y que si el Espíritu Santo, esto, que lo otro, entonces, lo añadieron, y dijeron, pues también es este Dios, verdad, es Dios, nada más que es Espíritu Santo, ahora, aquí había dos cosas, que estaban pasando, del siglo II al III, había un teólogo, que, llamado Praxias, que él decía, es lo que se conoce como el modalismo, lo que creen, por ejemplo, los unitarios, y que creen, lo que creen, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, el modalismo, el modalismo, es, una doctrina de Praxias, que dice, que, es, Dios, pero cuando está en el cielo, pues es Dios, cuando, cuando se hace hombre, solamente, deja de ser el título Dios, ahora se, ahora se llama, ahora Dios se llama Jesús, sí, pero está acá, y, cuando muere, y entonces regresa, entonces, es el mismo Dios, pero ahora llamado Espíritu Santo, eso se le conoce como, el, el dualismo, perdón, el, este, el modalismo, modalismo, ajá, dicen ellos, no hay trinidad, es triunidad, es uno, nada más que arriba se llama Dios, acá abajo se llama Jesús, y cuando anda por ahí, entre los creyentes, se llama Espíritu Santo, viene Tertulianus, después, y él dice, no, es un Dios, pero en tres personas, porque, si, si, si está arriba, pero está abajo a la vez, pues tiene que personificarse abajo, diferente, no, entonces Dios sigue siendo el Dios Altísimo arriba, pero, pero acá abajo se hace hombre, ya es otra persona, y luego se manifiesta en espíritu, ya es otra persona, eso dijo, Tertulianus, cuando ya pasan los concilios, y todos estos debates, obviamente Constantino y su gente, se inclinan a la trinidad, porque además hay que saber esto, en las religiones antiguas, en las culturas muy antiguas, las triadas, era algo, pues, muy natural, desde Sumeria, Egipto, verdad, las triadas, donde había, trinitarismos, por decirlo, la triada, y de hecho esto, esto comenzó con un primer, con un primer, este, como se llama, teólogo, ajá, llamado Autólico, sí, que él fue el primero, que añadió en el año 180, fíjense, un término, triada, para decir, Dios, con su verbo, Logos, y con su Sofía, Sofía, y entonces, obviamente esos hombres eran de origen gentil, verdad, traían todas las trinidades de Egipto, de Sumeria, de todos lados, y lo primero que querían ver aquí, pues también es una triada, ¿no? Y esta triada, en el siguiente siglo, pasó allá finalmente, a la triunidad, y luego, y luego votada por todos, en Constantinopla, como trinidad, ¿sí? Ex cátedra, y ya para todos los cristianos, y el que no la creyera, pues vámonos, se va. Lo más interesante, lo más interesante, es de que, obviamente siempre hubo debates, porque, como ustedes recuerdan, cuando hablamos del primer concilio ecuménico, de Constantino, y todos los obispos, que aceptaron, pues aceptaron a modo de Constantino, muchos no fueron, muchos dijeron, el cristianismo, como se conoce hasta el día de hoy, con dogmas, con trinidad, y aquí es donde se acepta, finalmente, ¿verdad? El primero, la vinidad, y luego, la trinidad, ¿ajá? Y, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente sigue habiendo debates, sigue habiendo, pero aquí, pero el otro, pero la escritura, obviamente los textos hebreos, ¿verdad? Siempre estaban diciendo, ¿sabes qué? No es por aquí. Y, entonces, aquí es donde viene, del año 600, al año 800, las interpolaciones, y cuando vienen los textos en latín, ¿sí? Aquí es donde añaden, lo que se conoce como la coma juánica, que en este texto, el cual nos cita ahora, ajá, que es, primera de Juan, cinco, siete, porque creo que, sí, es primera de Juan, ¿verdad? Creo que me habían pasado, Juan cinco, siete, pero es primera de Juan, ajá, primera de Juan cinco, siete, fue un pequeño error por aquí, pero sí, es primera de Juan cinco, siete, lo que nos sugirieron los oyentes, ajá, el texto receptus, dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, ¿sí? Y los tres concuerdan, de hecho, si ustedes lo leen en otras versiones, así lo ponen, si lo leen en la Reina Valera sesenta, pues ya saben, la Reina Valera sesenta y otras, y compañía, dicen, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿sí? esto es lo que añaden, ¿sí? Es lo que se conoce como la glosa, ¿verdad? O la coma juánica. Pero, Antonio, espéreme, Antonio, porque creo que es en primera, en Mateo capítulo uno, donde también lo lleva a uno a entender que en el principio, el Verbo era Dios, eso es en Mateo, o eso es Salmo uno, no me acuerdo. Juan, es el Evangelio de Juan. Ya, ese también lo lleva a uno a pensar eso, en una Trinidad, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y lo lleva a uno como a un escenario de tres personas. Otra vez, el problema de las traducciones, si ustedes lo van al griego, porque, por ejemplo, en el mismo Juan uno, ahí mismo dice, ¿sí? que el Mesías fue enviado, ¿sí? Dice que el Todopoderoso, por ejemplo, envió a Juan y envió al Mesías, ¿no? De hecho, en Juan uno hay varios textos donde justamente, hablan de quién es el enviado. Si nos vamos al uno a uno, y se está refiriendo al mismo, pues no lo puede poner como que él es el que envió, y el enviado a la vez. Voy a darles una opinión que yo he tenido, en base al hebreo, ¿sí? Porque aquí hay una palabra, hayá, que era existir, ¿sí? O que es existir, y que lo traducen como era, fíjense, fíjense la diferencia, este verbo de ser, estar, ¿sí? Ser, estar, es, era, o estaba. Dice Juan uno uno, igual era la Reina Valera, ¿sí? En el principio, era el verbo, y aquí es donde vienen los, los teólogos, ¿verdad? Ahí está, logos, ¿verdad? Ah, pues después, es lo que les dije, ¿no? Viene, este individuo, ¿verdad? y dice, y dice, ah, pues este, se refiere, dice él, a la triada, ¿no? Este autólico, es la triada, el logos, y el espíritu, por ejemplo, dice la Reina Valera 60, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, fíjense, primero era con, y luego dice, y el verbo era Dios, y aquí la pregunta es, a ver, primero, ¿qué es el verbo? ¿sí? ¿qué es la palabra? En hebreo es davar, y es más, ahorita, ahorita nos vamos a ir al hebreo, dice, era el verbo, y luego dice, el verbo era con, y luego dice, el verbo era Dios, no sé ustedes como lo leen, pero es tan claro, la confusión, que, ¿cómo puede ser que, era con, o existía con, y luego, era el mismo, el problema está en, en la, en la expresión hebrea, hayá, ¿sí? De hecho, Juan, Juan, sobre todo, es uno de los, de los textos, que cuando se leen en griego, se nota claramente, que lo traen del hebreo, ¿qué significa? Que hay que consultar al hebreo, para saber qué dice en hebreo, ¿sí? Juan, tiene, un origen levita, muy seguramente, por la forma que él escribe, en la forma de interpretación, en la forma de, 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 de conocimiento, y, vean lo que dice, por ejemplo, Génesis, ahorita voy a regresar a Juan 1, 1, y les voy a explicar, cómo se debe de leer, Génesis, 1, 1, dice, dice, en el principio, creo, sí, creó el Todopoderoso, los cielos y la tierra, sí, y, y dice en el verso 3, dice, y dijo, el Todopoderoso, sea la luz, ajá, y luego, y dijo, y dijo, y dijo, haya, haya, exista, exista, ¿qué significa ahí? Que el Todopoderoso estaba, solo, usando, no, no, de hecho, de hecho, en Génesis 1, 1, si ustedes lo leen, Bereshit, Barah, Elohim, et Hashamayit, ved Haaretz, ustedes van a leer que, en el principio, no necesariamente, se tiene que, que traducir como, en un principio, o en el principio, la palabra que aparece ahí es, Bereshit, Barah, que, se, se entiende, en hebreo como, con el principal, o con la cabeza, creó Elohim, los cielos y la tierra, por medio de, pero eso ya está, lo saca uno de un principio, porque en el principio, lo ubica a uno, como a una, a una, a un periodo de tiempo, donde está arrancando de cero, claro, pero, pero ahora resulta que no es, ese principio, que todos creíamos, sino, sino, es un principal, como un tema de gobierno, ¿sí? ¿le estoy entendiendo bien? Sí, miren, por ejemplo, les voy a mencionar en hebreos, en hebreos capítulo 1, es que están conectados todos, ¿sí? en hebreos capítulo 1, dice, en el verso 3, vean, desde el verso 1, dice, habiendo hablado muchas veces, ahora hablado por el, el hijo, al quien constituyó heredero, de todo, y, verso 2, hebreos 1, 2, en estos últimos días, nos ha hablado, por medio del hijo, a quien ha constituido, heredero de todo, y vean lo que dice, y por quien a sí mismo, ¿qué dice? hizo el universo, eso, mi versión dice, y ahora, en los últimos días, Dios ha hablado, por medio de su hijo, Dios le prometió, todo al hijo, como herencia, y mediante el hijo, creó el universo, ahí está, mediante el hijo, creó, el universo, ¿sí entienden? si se van a Génesis 1, 1, entonces, ese principio, de la materia, abajo, de la tierra, de los cielos, de lo que vemos, entonces, fue por medio del hijo, si nos basamos hebreos, ¿sí? por medio de él, hizo el universo, la materia, fíjense, si se van a Génesis 1, 1, entonces, leemos, Bereshit, con el principal, o con la cabeza, de hecho, si ustedes se van a Génesis 1, 1, y se van al diccionario de Strong, espero que ya lo hayan podido usar, a mí no, a mí no, a mí no me ha descargado, oiga Antonio, pero espera un momentico, eso quiere decir que, fue el hijo, fue el Mesías, un medio, fue la fuente de inspiración, para que se creara el planeta, no, fue el medio, la fuente de inspiración, el intelecto, el, como dicen, el autor intelectual, es el creador, y, por medio del hijo, hace todas las cosas, por eso heredamos esa imagen, por eso dice, que fuimos hechos, a su imagen y semejanza, ¿se refiere a una imagen física, o a una imagen, en el sentido, de las capacidades, y las, las capacidades, en el general, que tiene el ser humano, o sea, ambas cosas, porque dice, imagen y semejanza, ¿sí? y la imagen es, la figura del Mesías, porque si ustedes, si ustedes se fijan, en la Biblia, los ángeles, vienen descripciones de los ángeles, y son como nosotros, pero aquí la pregunta es, ¿ellos son como nosotros, o nosotros somos como ellos? ¿Cuál fue la, la imagen primigenia, por ejemplo, de los humanos, y de otros seres? La imagen primigenia, es el Mesías, es decir, la imagen que nosotros, vemos del ser humano, con, con las proporciones, y las extremidades, y todo eso, la imagen primigenia, es el Mesías, cuando el creador, emana al Mesías, por eso se le llama, eh, primogénito, primer hijo, o unigénito, único en su especie, ajá, le da esa imagen, y le atribuye su semejanza, y por medio de él, hace el universo, hace a los seres superiores, por eso se parecen a él, en imagen y semejanza, y nos hace al final, a nosotros, y por eso nos parecemos a él, en imagen y semejanza. O sea, la forma humana, que tuvo Jesús, él fue el primero, en esa forma, humana. Así es, una forma, que hoy día, le llamamos humana, eh, porque, porque, porque nosotros pasamos a ser, adamá, tierra, tierra, de ahí viene la palabra, sí, hombre, realmente la palabra original es, terrenal, pero él es celestial, ¿se acuerdan cuando citamos a Pablo? Unos son cuerpos terrenales, otros con cuerpos celestiales, eh, y aquí es donde también empata lo que les dije hace rato, él es de origen celestial, por eso se le puede atribuir divinidad, porque es de origen celestial, aunque tiene ya forma. Ahora, quiero regresarme, si ustedes leen, en el principio, todas nuestras Biblias dicen el principio, pero también, si van al hebreo, B, Rosh, la raíz es Rosh, es cabeza, principio, principal, o primero, entonces, podemos entender que, por medio de la cabeza, o por medio del principal, creó el Todopoderoso, los cielos y la tierra, como leímos en hebreos 1, 2, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando vamos a Juan 1, 1, no me quiero despegar de Juan 1, 1, le estoy citando esto, para que me vayan a entender, ¿cómo dice en hebreo? En hebreo, también dice lo mismo, fíjense, Bereshit, en Juan 1, 1, si ustedes se dan cuenta, es la misma expresión, en el principio, o en un principio, Bereshit, es decir, Juan, usa la misma expresión, de Génesis 1, 1, con la cabeza, estaba, vean, y aquí viene, ahora, si ustedes lo leyeran en hebreo, Hayá Hadabar, estaba la palabra, con la cabeza estaba la palabra, y la palabra, estaba delante del Todopoderoso, o existía con el Todopoderoso, fíjense, y el Todopoderoso, existía con la palabra, si ustedes lo ven en hebreo, entonces entendemos algo diferente, el Todopoderoso, tenía ahí, al que, con el, o por medio del cual, él hablaba, cuando leímos en Génesis 1, dice, y dijo Elohim, que quiere decir, que si, todas las cosas, las hizo, por medio, del Hijo, o a través del Hijo, Hebreos 1, 2, entonces, el Hijo, era, una representación, de él, hablando, el Eterno no ocupa hablar, él simplemente hubiera hecho, todo de la nada, pum, y se acabó, pero usa, a la palabra, la cual le da autoridad, que es el Hijo, por medio del cual, habla, y entonces, cuando vemos en Hebreo, esto es importante, porque cuando vemos en Hebreo, verdad, que, que se lee, en Génesis 1, verdad, este, Bayomer Elohim, y dijo Elohim, Bayomer Elohim, y dijo Elohim, quiere decir, que, su poder actúa, pero, habla, a través del Hijo, él es la Davar, él es la palabra, entonces, que es lo que dice, Juan 1, 1 realmente, lo que dice Juan 1, 1 es que, cuando el Todopoderoso, estaba creando, ahí estaba, con él, el Mesías existía con él, la palabra existía con él, y lo usa a él, para hacer todas las cosas, y vean lo que dice Juan 1, 2, en el principio, este, estaba, delante del Todopoderoso, se dan cuenta, que el verso 2, podía resolver, la confusión del verso 1, en el principio, este, la palabra que es, el Mesías, por medio del cual, el Eterno habla, y crea las cosas, Hebreos 1, 2, estaba, delante del Todopoderoso, y esto es lo que sabían, todos los antiguos, todos, todos, que el Todopoderoso, no tiene forma, es, cabot, es esplendor, es eterno, es más, Pablo mismo dice, que nadie lo ha visto, y nadie le puede ver, jamás, cuando le escribe a Timoteo, ustedes recuerdan, que le dice, que el Todopoderoso, dice, habita en luz inaccesible, dice, nadie le ha visto, y nadie le puede ver, de hecho, Juan también dice, dice aquí, verdad, que nadie le ha visto, que solamente el Hijo, le ha dado a conocer, o por medio del Hijo, le conocemos, el mismo Mesías dice, verdad, que Él nos, nos da a conocer al Padre, dice, porque viene de Él, el mismo Mesías dice, vengo del Padre, voy al Padre, todo el tiempo, bueno, lo que quiero reunir, con todos estos textos, y todas esas expresiones, es esto, que en el texto base, de la Torah, los profetas, los Salmos, no hay ninguna cosa, parecida a Vinidad, o a Trinidad, pues, lo que estoy haciendo es, todos los antiguos, entendían, que el Todopoderoso es uno, y que, su emanación, o su hijo, de hecho, en el judaísmo, le llaman, Adam Katmón, fíjense que interesante, en el judaísmo, le llaman, Adam Katmón, el hombre primigenio, es como, yo pongo el ejemplo, siempre, de cuando ustedes saben, estas empresas, de fabricantes de autos, hacen un prototipo, cuando hacen el primero, si, lo muestran, y este es el primero, de, no sé, una producción, de un millón de autos, por decirlo, ese primero, prototipo que le llaman, verdad, no sé cómo le llaman, hagan de cuenta, prototipo, hagan de cuenta, que si fue el Mesías, y los judíos, en la antigüedad, le dicen, Adam Katmón, el hombre primigenio, no era hombre, en el sentido de tierra, nunca existió antes, la tierra, el material, pero si existió, la figura, entonces, cuando lo emana, él, por medio de él, hace todos los seres superiores, que ya de ahí, emanan imágenes, las nuestras, por ejemplo, por eso se habla, de la imagen de él, del Mesías, hecho forma, no, bueno, por eso habla, de imagen y semejanza, si, a la imagen y la semejanza, es la que, la que él expresa, con el Mesías, porque el Todopoderoso, pues no tiene imagen, de hecho, voy a citarles, este texto de, de Pablo, que está, en su carta, a Timoteo, en la primera, primera carta a Timoteo, 6, 16, primera de Timoteo, 6, 16, es más, lo voy a leer desde antes, para que se entienda el contexto, dice, en el 12, pelea la buena batalla, de la fe, chamano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, delante de muchos testigos, declaraste la buena confesión, te ordeno, delante del Todopoderoso, fíjense en el 13, te ordeno, delante del Todopoderoso, quien da vida, a todas las cosas, y también te ordeno, delante de Yeshua, el Mesías, quien dio testimonio, de la buena confesión, delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación, de Yeshua, el Mesías, nuestro amo, lo cual mostrará, fíjense, lo cual va a mostrar, o sea, la segunda venida, lo va a mostrar, a su tiempo, el dichoso, y único soberano, el rey, de los que reinan, y el eterno, de los, y el señor, o el dueño, de los que gobiernan, el único, que tiene inmortalidad, el eterno, no puede morir, el Mesías, el Mesías, si murió, porque, se separó, del creador, pero, el eterno, no puede morir, para él, no existe la muerte, fíjense, el único, que tiene inmortalidad, que habita, en luz inaccesible, a quien, ningún hombre, vio, ni puede ver, a él, sea honor, dominio eterno, amén, Pablo, está hablando, de que el Todopoderoso, va a manifestar al Hijo, pero que el Todopoderoso, es inmortal, habita en luz inaccesible, y nadie le ha visto, al Mesías, si le han visto, a los ángeles, le han visto, a los arcángeles, le han visto, pero al Todopoderoso, aquí dice, igual como dice Juan 1, nadie le ha visto, solamente el Hijo, le ha dado a conocer, que es lo que estoy diciendo, que Pablo mismo, está diciendo, que el Eterno, el Todopoderoso, inaccesible, inmortal, que nadie le ha visto, verdad, a él dice, le declara honor, dominio eterno, para siempre, amén, como dice, en el libro de Daniel, del reino sempiterno, entonces, bueno, lo que estoy tratando, pues de decir, es que, desde antes, hasta los apóstoles, nadie tenía, ningún problema, verdad, en saber, que el Mesías, era un súbdito, que no era soberano, que obedecía al Todopoderoso, que estaba sometido, al Todopoderoso, que fue enviado, que él vino, que él entregó su vida, para rescatar a Israel, para el nuevo pacto, después abrir la puerta, a las naciones, obviamente, que regresa al Padre, que el Padre, le da autoridad, sobre todas las cosas, porque él es el encargado, ahora, de rescatar las cosas, y que al final, como dice también Pablo, como ya leímos, en primera carta, a los Corintios 15, verdad, en la entrega pasada, que al final, el Mesías, cuando rescate todo, va a regresar todo al Padre, y se va a someter, también él al Padre, está en primera de Corintios 15, y dice, él mismo, el hijo, se va a sujetar al Padre, bueno, aquí, entonces, bueno, regresamos entonces al texto, que nos llama, la pregunta es, ¿cómo es que este texto llegó aquí? Cuestiones de los teólogos, en el primer siglo, nadie discutía esto, con los apóstoles, ni los discípulos, nadie, en el segundo siglo, cuando vienen los de origen gentil, sobre todo, comenzando con Autólico, del año 180, trae con el asunto de la triada, ¿verdad? Y ahí mete los, ahí mete las expresiones, Logos y Sofía, ¿sí? Que después se convierten, el Dios, el Verbo, y el Espíritu Santo, que después meten en la Coma Jónica, en la Coma Jónica, en primera de Juan 5, 7, y añaden, para darle sustento, a el dogma, del siglo IV, y esto lo añaden, del siglo VI al VIII, lo añaden, para darle sustento, a la famosa Trinidad. Antonio, disculpenme, Pablo, Pedro, los discípulos, que no sé si ellos alcanzaron a ver, este tipo de variante, que habían en las, en la escritura, o en la palabra, que empezaba a regarse, a través de las cartas, de ellos mismos, nunca notaron, que había una variante, o que se estaba dando, un valor, excesivo, a una Trinidad, que de repente, no, no había sido enseñada, por, por el maestro, por el señor Jesús, o sea, ellos nunca, se pillaron, que había una cosa extraña, por ahí, o esto vino, mucho después. No, eso vino, tres siglos después, no, lo único, y ustedes lo pueden corroborar, en las escrituras, ¿sí? que sí fue tema de debate, es la inclusión, de los gentiles, y eso está resuelto, en Hechos capítulo 15, que por cierto, tuvieron que ser un concilio, vamos, es el único concilio válido, era la única necesidad, de poner en orden, esto, pero de ahí, para allá, que Trinidad, que Vinidad, que, este, la oración del pecador, o cosas de esas, nadie tuvo que conciliar, que si era el domingo, o el sábado, tampoco, el Shabbat, siempre fue respetado, después salen con las tergiversaciones, y textos fuera de contextos, y manipulación de las cartas de Pablo, y todo eso, de Hechos, pero no había nada, no, de hecho, de hecho, lo que escribieron ellos es, cuídense, porque después de nuestra partida, dice Pedro, vendrán lobos, y Pablo también lo dice, lobos rapaces, que no van a perdonar el rebaño, y van a introducir, herejías destructoras, eso sí es lo que escriben, escriben, pónganse atentos, tengan cuidado, porque después de nuestra partida, van a venir de todo, Antonio, tengo una pregunta, si estamos hechos a imagen y semejanza, de Jesucristo, y ahora, pues, vemos que no, no es un Dios, trinitario, cierto, porque el hombre, tiene espíritu, alma, y cuerpo, bueno, tampoco dice, la escritura, que tenemos espíritu, ya no hay cuerpo, eso, eso también fue, una, 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 transpolación, de los teólogos, Antonio, mi alma, es la que tiene voz, el cuerpo, la voz de mi alma, fíjense lo que dice la escritura, sí, y bueno, ahorita, ahorita no estoy para darles tantos textos, no, y mire, yo voy a dormir esta noche un poco preocupada, porque, usted me acaba de desbaratar, o me acaba de decir que no, no soy tripartita, no, o sea, estos, estos 40 años, han estado, complicados, están complicados, más cuando hablamos todos estos textos, no, como los pasados, que de pronto dicen, vamos a hacerle, un reset, y vamos a, vamos a poner la hoja en blanco, y vamos a escribir, el reinicio, no, si esto es un reinicio total, o sea, Daniel, usted no es tripartito, usted tiene cuerpo, pero no tiene alma, yo sí lo veía medio sangrón de repente, fíjense lo, fíjense lo que encontramos en, en el texto hebreo, en el texto hebreo, encontramos, Adama, verdad, que es tierra, número uno, que es como el barro, ¿no? rojizo, ahí les va, tierra, de donde se hace el cuerpo, sí, tenemos cuerpo terrenal, sí, después tenemos, Nefesh, que es, el alma, la cual, como dice la Torah, en la cual está la vida, dentro de la sangre, pero esta es la vida que anima al cuerpo, que, 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 que hace sentir al cuerpo, que hace tener emociones, que hace tener sentimientos, y expresiones corporales, Nefesh, fíjense, y lo traducen como alma, y está la otra que se llama Neshama, escuchen bien esto, Neshama, Neshama, es, es lo que somos, el ser, de adentro, el que está pensando, y entendiendo, que es alguien, ¿sí? este ser, ustedes, lo que, lo que realmente somos, porque estamos en un vehículo, o sea, a veces peleo yo con mi otro yo, sí, en realidad sí, porque saben qué es lo que pasa, o sea, yo tengo un problema conmigo misma, y yo no me entiendo, pero no es que esté loca, sino que en realidad soy así, una cosa así, ¿cierto Antonio? ¿se acuerdan cuando Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago? Oh, sí, también otro que peleaba solo, ahí va, en la condición terrenal nuestra, como estamos caídos, ¿sí? el alma superior, que es Neshama, cuando ya entiende las cosas espirituales, ¿sí? entiende que el cuerpo, está arrastrado a lo caído, y tiene inclinaciones, ¿sí? aquí es donde, aquí es donde arriba, tiene que operar, y someter el cuerpo, ¿sí? ahí es donde entra el texto, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, de maldad, bueno, ahí habla de los seres espirituales, no, más bien, hay otro texto, donde Pablo dice, donde, donde, donde habla de, de, de los problemas, de la carne pelea con el espíritu, y el espíritu con la carne, ahí está, ah, bueno, entonces, ahí les va, cuerpo, ¿sí? el cuerpo está animado, por ejemplo, los perros, los perros no solamente, o los gatos, o cualquier animal, no solamente es un cuerpo que está ahí, el, 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 el animal tiene vida, se mueve, y tiene, alma, sensaciones, ¿sí? ese es el alma animal, nefesh, es el alma terrenal, es el alma inferior, ¿sí? que también, el ser humano tiene, y si el ser humano, no está soplado de arriba, entonces, se va a comportar como un animalito, va a comer lo que quiera, va a hacer lo que quiera, se va a dejar llevar por todas las emociones, va a pensar, o sea, va a reaccionar, terrenalmente, ¿sí? este es un problema, ¿eh? porque la gente que, obviamente, no entiende eso, pues actúa, finalmente, así, bajo instintos, no bajo, no bajo discernimiento, entonces, ahí les va, cuerpo, alma terrenal, alma superior, y luego viene, ruaj, que es el aliento, el soplo, del etero, aquí ya van cuatro, y luego hay otro, que es yejidad, ¿sí? que eso significa unicidad, o sea, tenemos una parte, en nosotros, que nos hace ser únicos, o sea, casi que cuadrúpedos, una cosa así, ¿sí? No, no, cinco, tenemos cinco partes, adamá, nefesh, nechamá, ruaj, y yejidad, y todas estas, operan de una otra forma, nuestro ser, ¿sí? entonces, la gente que no entiende esto, por supuesto, y que no sabe, y que no ha nacido de nuevo, por ejemplo, no ha sido soplado, porque una cosa que, por ejemplo, Pablo, Pablo dice, transformense por medio de la renovación, del entendimiento, vean lo que dice, cualquiera que no lo entiende, y a la ligera, ah, pues, no, pues, este, no sé, algo cambia, aquí hay algo importante, en hebreo, en hebreo, las dos partes primarias, que les dije, que es el cuerpo y el alma animal, viven, se alimentan, ¿verdad?, reaccionan, comen, todo esto, hacen sus necesidades básicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Básicamente, cualquier persona puede vivir así, y la siguiente parte, que es el alma superior, la persona, ¿sí? puede ser arrastrada, por sus instintos, por sus deseos, por sus, por sus cosas terrenales, ¿sí? y piensa, sí piensa, reacciona, es inteligente, y todo eso, tiene capacidades, pero al final decide por su carne, al final decide por sus egoísmos, por sus envidias, por sus pleitos, por todo esto, cuando viene el ruaj, el aliento de arriba, entonces, domina al alma superior, y esta es la que entonces, como dice la Biblia, da muerte al hombre viejo, y nace uno nuevo, así, así mueren los deseos de la carne, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida, la fama, todo esto, ¿sí? Y entonces, este ruaj, este aliento, este soplo, con lo que le llaman espíritu, para que vean, ahora, si lo hablamos en griego, entonces es, es cuerpo, es alma inferior, alma superior, espíritu, y unicidad, ¿sí? Y, y entonces, a lo que voy es, el aliento, es el que, a muchos, les falta, por eso no pueden dominar, su propio ser, por eso, se pelean con el mundo, se pelean consigo mismos, por eso, no se entienden, a veces, hasta se va, hasta van a la muerte, ¿no? Tienen problemas existenciales, tienen deseos terrenales, carnales, están deseosos de las, las cosas de la tierra, o sea, no tienen discernimiento, cualquier cosa, no importa, no pasa nada, hay gente que no hay discernimiento, solamente puede pensar, pero, pero como su ser está arrastrado por la carne, entonces, igual le pueden parecer las cosas de abajo normales, y no pasa nada, pero no, no vive una vida espiritual, bueno, a lo que voy es, finalmente, tampoco, la Biblia, con estas partes, coincide con ninguna trinidad de nada, la trinidad, eso, de cuerpo, alma y espíritu, es de origen griego, y, y, y lo usan a la vez para lo mismo, para decir, bueno, si somos tripartitas, pues Dios es tripartita, y todos somos tres, y etcétera, ¿no? por otro lado, si ustedes ven el texto, por ejemplo, bíblico, por ejemplo, hay un texto en los profetas, en donde dice, de los siete espíritus del eterno, y tú dices, ¿cómo siete? ¿qué no era uno? son siete, imagínense, siete, más él, más el Mesías, y más el Espíritu Santo, pues ya son, ¿qué? Diez, Diez, sí. Imagínense, ¿no? Entonces, pero si de pronto, también, la divinidad estuvo en la zarza, pues también la zarza ya es algo, y si estuvo con Moisés, y si es un ángel, y, pues ahí podrías ponerle un montón de, un montón de números, ¿eh? O podrías reducirlo a dos, o podrías aumentarlo a siete, entonces, no se trata tampoco de usar textos para decir, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, no, la verdad es que el texto siempre dice, que el Eterno es uno y único, entonces, no hay relación, no hay relación tripartita humana para hablar de una eternidad tampoco, tampoco es eso, esto ya vino mucho después, ¿no? Bueno, el punto es de que el texto finalmente lo tuvieron que añadir ya por ahí, ¿verdad? Según la datación que tenemos, esta famosa coma juánica como una glosa en el siglo IV, para después añadirla en la Vulgata Latina en el año 800, es decir, al principio era como un paréntesis, de hecho, ¿sí? Una glosa, una, 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 un paréntesis abierto, pero ya para el 800 en la Vulgata Latina ya aparecía como un texto divinamente revelado y escrito, ¿no? Y obviamente así se empezó a enseñar y al final pues para todos fue lo que leían, era amén y si lo negaba, ah, y otra cosa, ¿por qué siempre el pleito fue si lo niegas estás condenado al infierno? Él también te negará, ¿no es que dice un texto? Ajá, por ejemplo, ¿no? Y, y eso no dice, el texto dice el que niegue al hijo, al Mesías, ¿sí? No dice el que niegue al Padre, el Espíritu Santo y el hijo y a la eternidad, no, dice el que le niegue a él, entonces, ahora, si se toman aquí para hablar de eternidad, pues qué mal, porque también está fuera de contexto, bueno, fueron los teólogos, ex cátedra, fueron los que dijeron que el que niegue esto iba al infierno y la pregunta es, ¿por qué la aseveración tan fuerte? ¿Por qué habría alguien que negarlo? Obviamente porque fue un debate de muchos siglos, que era como una especie de orgullo, este, religioso, no sé, es como cualquier cosa, ¿sí? Es como, no sé, un pleito entre, entre equipos de fútbol, ¿no? Si ven a un contrario que se pone la camiseta del equipo contrario, van a decir, ay, este ya aposta todo, ya no es, ya ya se fue para el otro lado y empiezan los pleitos, empiezan todo esto. Así que, así se vive el tema en algunas congregaciones, y si usted se va, lo maldicen y te va a ir mal, y el diablo, y te dejas la cobertura, y ya el señor no te va a proteger, y bueno. Es correcto, y es que es una reacción de siglos, ¿sí? La reacción de siglos es, ay, ya te fuiste del otro equipo, ay, no, ya caíste bajo maldición, ya eres ese. A mí me lo dijeron, a mí me lo dijeron, por ejemplo, cuando, cuando, en una iglesia expuse el tema de la Saturnalia, pues, me llamó todo el concilio ahí, ¿verdad? Me llamó el Sanedrín, todos, y finalmente yo me tuve que salir, porque ya era incómodo estar ahí señalado, y dije, bueno, vámonos a otra iglesia, pues, nos fuimos a una presbiteriana, y entonces uno de ahí, de la bautista, me dijo, ay, ya te vas a tu, a tu secta, así, entre broma y broma, pero obviamente me estaba ofendiendo, estaba tratando de insultarme, ¿no? ¿A qué secta te vas? Ay, te vas a tu secta, ¿no? Entonces, así como que, para ellos es como una especie así, ¿no? De pleito histórico, religioso, denominacional. Obviamente, para el siglo quinto y sexto, pues, ya era una imposición, ¿por qué? Porque, dicen ellos, si la niegas, ah, entonces, ¿verdad? Este, te vuelves en arriano, o te vuelves de praxias, o ya te hiciste, ¿sabes? obviamente, cualquiera que negaba, cualquiera de estos, de estos dogmas, pues, ya lo calificaban como hereje, perdía la salvación, quedaba sin cobertura, y se iba directito al infierno, ¿ah? Pero, obviamente, todas estas eran cosas de ellos, ¿no? Como equipos de fútbol, o como partidos políticos, básicamente era cosa de ellos. Eh, eh, y, sí, incluso si alguien iba, no, ¿sabes qué? Yo creo lo que dice la Biblia, hereje, porque tienes que creer al que reciba autoridad, Y ahí se iban con, con todo lo que atara abajo, iba a atar arriba, y si el sacerdote lo dijo, tenían que aceptarlo, ¿no? Entonces, por eso es que empezaron a añadir esto, esto, y el famoso texto de, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, también fue añadido, este, y otros más, fíjense que interesante, hay como tres o cuatro textos, que, que, que soportan la Trinidad, y esos, están añadidos, y alterados, entonces la pregunta es, si no estuvieran esos, eso es muy grave, Antonio, esa es una denuncia, pero eso es muy grave, Daniel, porque, porque entonces, hay con nosotros, muchísima gente, en el mundo engañada, y, aquí lo grave, es, ¿cómo hace uno entonces, para acercarse al Señor? Y una pregunta que tenía, mientras lo escuchaba Antonio, es, entendiendo lo que nos está diciendo, de que el Señor Jesús, o Yeshua, o el Mesías, Él se sujetó al Padre, ¿qué hacemos con las tantas veces, que hemos orado, al Señor Jesús? ¿Cómo hace uno para elevar una oración? Señor Jesús, por favor, yo te pido que me ayudes en esto, y en esto, cuando uno hace ese tipo de oraciones, ¿está bien? ¿O, o, o uno no debe orar al Señor, el Señor Jesús está mal? ¿Y dónde queda la obra del Espíritu Santo? Que siempre nos han dicho que, o nos han hecho entender, de alguna manera, que el Espíritu Santo, obra en nosotros, y hay cualquier cantidad de personas, que tienen sus experiencias, que, que oran. Oiga, me hizo acordar de un texto, donde también la Biblia dice, que el Espíritu Santo, intercede al Padre por nosotros, con gemidos indecibles. Ok. Ahí, en ese sentido, entonces, ese texto que Antonio. Ok, vamos a ir a la misma escritura, se los voy a ir mencionando, ustedes van a recordar los textos. Número uno, en ningún lugar de la Escritura, se menciona, que se ore al Mesías, ¿sí? o a Jesús, o a, bueno, Yeshua, pues, ¿no? Es más, el mismo Mesías, enseña a orar a sus discípulos, al Padre. ¿Vale? Y ahí viene, la famosa y gran citada, Padre nuestro, que estás en los cielos. Sí, avino y Sheva Shemayim, ¿no? En hebreo es, avino y Sheva Shemayim, nuestro Padre que mora en los cielos. Lo único que añade después, Él es, hasta ahora, nada han pedido en mi nombre, pidan en mi nombre, y les va a ser dado. ¿Qué quiere decir esto, en mi nombre? Quiere decir, por, en, 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 las expresiones hebreas, esto del nombre, a veces se, se, se entiende mal, ¿sí? Pero, lo que está diciendo el Mesías es, seguir pidiendo al Padre, pero ahora por los méritos del Mesías, porque a Él, se le ha concedido, ser, intermediario, ser, abogado, ser, intercesor, y, cuando oremos a, el Padre Todopoderoso, ahí tenemos que hacerlo, por los méritos del Mesías, por su intervención a nosotros, porque Él, ha sido puesto como, un, medio, de hecho, eso dice la Biblia, dice que, hay un solo poderoso, y un mediador, entre el Todopoderoso, y los hombres, eso es como cuando, la verdad es que, eso es como cuando uno habla con un amigo, ¿no? y necesita el favor de un tercero, y entonces el amigo le dice a uno, dígale a fulano que habló conmigo, todo bien, no pasa nada, por decirlo, ajá, como un, como un intermediario, sí, como un intermediario, pero obviamente, el Todopoderoso, pues no ocupa, más que, de hecho, eso es el Mesías, ¿no? Cuando oren al Padre, oren así, que nos dirijamos directamente a Él, ¿sí? De hecho, hay una figura, en Moisés, ustedes recordarán, y esto, y de hecho, esto es justamente, de entrada, para los israelitas, porque cuando el Creador los llamó, de Egipto, al desierto, para que se les revelara, dice que escucharon su voz, ¿sí? pero cuando tuvieron temor, y dijeron, no, Moisés, tú habla, mejor tú, entonces, el Creador dice, que así iba a ser, que Él iba a quedarse como intermediario, y esa es una figura, justamente, del Mesías, porque Moisés, es la figura del Mesías, Moisés libera, Moisés da los mandamientos, Moisés es intermediario, Moisés ora por ellos, aboga por ellos, es una figura del Mesías, entonces, lo mismo hace el Mesías, de hecho, la Escritura dice que, el Mesías es mayor que Moisés, y viene a sustituir a Moisés, entonces, toda la Escritura, dice que, hay que orar al Padre, por los medios, o los méritos del Mesías, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con... ¿qué significa ese por los méritos del Mesías? O sea, que por ejemplo, yo puedo orar Padre, no sé, bendice mi familia, en el nombre de Jesucristo, amén, o no? Bueno, lo que pasa es que, en la... en las... en la tradición, y en la religión, por cierto, han puesto, el asunto del nombre, como algo, con poder, como si yo digo, en el nombre de, pareciera que eso es lo efectivo, o pareciera que eso va a aplicar, ¿sí? De entrada, ya sabemos, número uno, y bueno, aquí, miren, híjole, es que son unas cosas tan... a veces tan complicadas, porque, también no le pueden decir a las personas, eh... que no oren así, ¿verdad? Están acostumbrados, son formas de, para ellos, Jesús, o Jesucristo, o Cristo, todo esto, porque, pues, es parte de la enseñanza, dogmática, y que son años, Antonio, y cercanía, hay gente que lleva 70 años, en el Evangelio, orando de esa manera, y escuchando un programa, de noche, en línea, por casualidad, un podcast, qué sé yo, y está escuchando un señor, que dice que resulta que el Señor Jesús, no es tan como yo lo creía, entonces, aquí hay más de uno, que ya tiene dolor de cabeza, y ya se habrá tomado su, su pastillita para el dolor, porque está confundido, está diciendo, pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo así? que es todo esto que me están diciendo, y yo lo había entendido de otra manera. Bueno, sí, es que, yo creo que lo, lo, no es que lo habíamos entendido, más bien lo habíamos aceptado, ¿sí? En los lugares donde hemos estado, porque la verdad es de que, la verdad es de que no te dan ni oportunidad de entender, ni de pensar, o sea, la verdad, y no sé, a lo mejor, a lo mejor me pasó a mí, y soy el único en toda la existencia, ¿verdad? Que, que no nos dejaban pensar, nos decían, a ver, piensen por acá, piensen, a ver, investiguen, a ver, lean, a ver, no, a mí me pasó de que todo lo que se decía, pues todo eso lo aceptado, entonces, no es de que hayamos entendido, más bien, aceptamos, hemos estado aceptando todo eso, ¿no? Y es como todo, yo he hablado, por ejemplo, del sistema educacional, ¿no? Vas a aprender cosas que, obviamente, pues en la técnica o en la ciencia, pues están avaladas, pero de pronto te empiezan a decir un montón de cosas, que no son ciertas, no son verdaderas, son mentirosas, y están tergiversadas, pero tú vas a la escuela y tienes que decir sí, y en el examen tienes que poner que así es, aunque a veces sepas que no es, estás engañándote a ti mismo, al sistema, estás mintiendo, estás viviendo una distopía, ¿verdad? Un mundo inventado con mentiras, pero que tienes que avalarlas como verdades, para que al final, pues, sepas lo que todos saben, y avales lo que todos avalan, ajá, entonces hay muchas cosas así, ahora imagínense en la enseñanza bíblica, muchas veces a personas ni las ponen a pensar, solamente les dicen y las personas aceptan, y ese es un grave error, porque eso es algo que justamente el Mesías viene a atacar, y él dice, cuídense de la levadura de los religiosos, de los fariseos, cuídense, y a qué se refería la enseñanza, que ellos hablaban, y todos en la sinagoga decían, amén, amén, amén a todo, y todos estaban perdidos, como dijo en otra ocasión, un ciego guiando a un montón de ciegos, todos van al hoyo, entonces, sí, tenemos este problema, y justamente lo que hay que hacer eso, redibujar, todo lo que la Biblia nos dice, y esto, ¿por qué? Porque ya sabemos, no crean que estamos en la época de la luz celestial, fíjense, y hace rato le citaba esto, y aquí lo busqué, y aquí lo tenía, cuando Pablo se está despidiendo de unos creyentes, porque él va a viajar, dice en el libro de los hechos 20-29, dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos, fíjense, de ustedes mismos, se levantarán hombres, que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos, fíjense que lo peor del caso es esto, que no pusieron atención a estas y muchas otras palabras, que de entre ellos mismos empezaron a salir, ¿verdad?, herejías, y cosas que empezaron a enseñar, y que en breve estuvieron desviando a muchos, por eso, por eso, después del año 70, empezaron a salir un montón de denominaciones, ¿verdad?, un montón de denominaciones, y ahí empezaron las gnósticas, las judaicas, las griegas, las latinas, etc., y empezaron a salir un montón, y olvídense, ya para el siglo II y III, el que no conocía la base, pues entonces fue arrastrado, ¿sí?, y esto estaba profetizado, esto estaba profetizado, también Apocalipsis, también habla de esto, ¿no?, entonces la Trinidad básicamente fue algo que emergió por teólogos de origen gentil, que traían sus propias creencias, y que las quisieron empatar en la fe de los primeros discípulos, bueno, ya ni siquiera de los primeros, ya fue de la segunda y la tercera generación, ¿sí?, entonces ellos, por sus religiones, no sólo esto, hay muchas cosas que si el cristiano se diera cuenta de dónde vienen, y por qué las practica, que el domingo, que la Semana Santa, ¿verdad?, todo esto, Easter, y cuaresma, y bueno, unas cosas que hacen católicos, otras cosas que hacen protestantes, y templo, y liturgia, y un montón de cosas todas estas, pues se asustaría, digo, el creyente verdadero, ¿no?, el que dice, yo temo la palabra, y temo el creador, y quiero seguir al Mesías, pues iba a ser una, iba a redibujar otra vez su vida como creyente, ¿no?, iba a dejar incluso hasta, hasta nombres que, que en toda la historia, por ejemplo, por decirlo rápidamente, sí, como lo mencionaron en la entrega anterior, hay personas que dicen, ¿de dónde vino el nombre de Jesús?, porque siempre, hasta en origen griego, es Jesús, por eso en inglés, así lo leen, Jesús, ¿sí?, porque la J siempre fue mencionada como la inglesa, pero en recientes fechas, pues se leyó, se leyó la J así, áspera, y de pronto aparece Jesús, ¿no?, y es un nombre, y una fonética que es de reciente adquisición, ah, pero para todos es, es el poder y autoridad, este, de Dios en la tierra, ¿no?, que me imagino tendremos que hablar en otro programa, acerca del nombre de Jesús, y ampliar un poco más el concepto que usted nos acaba de dar, Antonio, volviendo a la Trinidad, que Jesús, por supuesto, hace parte de la Trinidad, pero yo no sé si podríamos entrar ahora, a una tercera puerta de esta Trinidad, llamada Espíritu Santo, ¿dónde queda la figura?, ¿dónde queda la figura del Espíritu Santo?, y otra cosa, Mateo 21, 28, o corrijo, Mateo 12, 28, Jesús advierte que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, y que va a ser como culpable, es como un pecado que no tiene ese tipo de perdón, Marcos también lo menciona, ¿dónde queda la figura del Espíritu Santo?, entendiendo que hay muchos predicadores, que han escrito sus obras literarias, basadas en una relación con el Espíritu Santo, entonces, encontramos en la bitácora literaria, como, buenos días Espíritu Santo, de Benijín, la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y empezamos a encontrar también una importancia, en esa tercera persona de la Trinidad, donde entendemos que es un ser que está para nuestra ayuda, como, no sé si me permitan el término, un buen asistente, una persona que nos guía siempre a hacer las cosas bien para el Señor, y de repente con lo que ya escuchamos de la segunda persona de la Trinidad, pues ya como que uno empieza a preocuparse, ¿debemos preocuparnos por el Espíritu Santo también? Bueno, el Espíritu Santo, que se le conoce o espiriti, en latín, que de entrada también tenemos que hacer por ahí unas reconsideraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra espiriti, de latín o espíritu, pues tiene que ver con entes, ¿verdad? de este, pues cómo le podría llamar, este, malévolos, o cuestiones místicas, de la cultura grecorromana, sobre todo de los latinos, de los latinos, espíritus de todo, y lamentablemente pues pasó al griego y al latín, y luego pues a nuestro idioma, como espíritu, en el término hebreo es ruach, que se entiende como viento o aliento, ¿sí? Y cómo lo podemos entender, ahora por otro lado, y ustedes habrán escuchado que yo lo he mencionado, fue hasta el concilio de Constantinopla, concilio primero, ahora imagínense, del 325, adoptaron por la vinidad, y hasta el 381, en un siguiente concilio, ¿sí? Optaron por que el Espíritu Santo, fuese también adorado, y glorificado, junto con el Padre y el Hijo, eso ya fue, lo que se conoce como el credo, de Niceo Constantinopolitano, ¿sí? Es decir, en el primer siglo, nadie sabía nada de esto, ahorita les voy a decir el pensamiento hebreo, en el segundo siglo, tampoco, hasta que vino Autólico, y habló de Sofía, y hasta el siglo IV, que vino las ideas de Tertulianus, es considerado, no deificado, sino hasta el concilio de Constantinopla I, es colocado también como una persona de la Trinidad, y además adorado y glorificado, igual que el Padre y el Hijo, así dice el credo Constantinopolitano, bueno, y la pregunta es, ¿y esto lo sabían, y lo creían, y lo vivían así, los discípulos del Mesías, los apóstoles? Por supuesto que no, para nada, ellos eran hebreos, eran israelitas, ellos lo único que conocían, es la base bíblica, que es la Torah, los profetas, y los salmos, en donde dice que el Todopoderoso es Ruach, es aliento, realmente es él, y lo que hace más bien es acercarlo, o acercarse de nuevo con nosotros, dice el Mesías, fíjense, Yeshua dijo, que el Todopoderoso es Ruach, y busca verdaderos servidores que le sirvan, en espíritu y en verdad, o en aliento y verdad, dice él es Ruach, ¿qué está diciendo? Que entonces, el Ruach, o el espíritu que le llaman, es él mismo acercándose a nosotros, ¿dónde está la base bíblica? Bueno, la base bíblica está, si nos vamos así en cortito, los profetas, sencillo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que, por ejemplo, en el principio, Adán y Eva estaban en el paraíso, tenían todo, y dice que la presencia divina, estaba entre ellos, el aliento santo, o sea, el Todopoderoso se acercaba, a ellos, ¿sí? Obviamente, el Eterno, el Todopoderoso, no tiene límite, él, él, él se manifiesta en su creación, es su creación, ¿sí? pero aquí, lo que hacía, es estar con ellos, y les instruyó, ¿qué pasa? que ellos pecan, como ya sabemos, ellos transgreden, y dice que la presencia divina, entonces, se ausenta, ¿sí? eso es contristar, por ejemplo, eso es contristar, y qué es lo, qué es lo que hace que el Eterno, él retrae su, su presencia, la excluye, donde hay pecado, y aquí es donde interviene el Mesías, por eso, se le aparece, una y otra vez, a los patriarcas, etcétera, etcétera, ahora, ¿qué es lo que pasa? que la presencia no está acá, necesita el ser humano, de una ayuda, podríamos decirlo, ¿no? y qué es lo que ocurre, están, están los antepasados, ¿sí? y podemos mencionar varios, pero me voy a ir rápidamente, hasta Noé, por ejemplo, Noé era un hombre que, el Eterno lo, lo percibió, entendió su obediencia, su temor, y se manifestó a él, en, en, en sueños, en visiones, le declaró todo el diluvio, etcétera, y así había, Abraham, Isaac, etcétera, y, pero, el punto principal bíblico, es que, el Todopoderoso, quiere reconciliar, al ser humano, y, cuando lo hace, él, o cuando lo iba a hacer, él, enviar su presencia, sí, él, él acercarse, cuando, entonces, iba a haber ausencia de pecado, ustedes recordarán, que pasa un tiempo prolongado, para que, venga el llamamiento de, de, Jacob, sus hijos, el pueblo de Israel, José, muere, José, el soñador, que se le conoce, él dice, el Todopoderoso los va a visitar, tengan presente, que el Todopoderoso los va a visitar, y, finalmente, verdad, este, se manifiesta, se manifiesta a, a, a Moisés, lo manda, saca al pueblo, etcétera, y, lo lleva al monte Sinaí, y, ahí se manifiesta, dice que se manifiesta con poder, con truenos, con relámpagos, habla, verdad, y, le da promesas, y, ellos, lamentablemente, pecan, con un ídolo, y, entonces, la presencia divina, que va a descender, fíjense, a través de, una columna de fuego, en, el santuario, lo que se conoce como el tabernáculo, en el santuario, en el Mishkan, iba a hacer esa reconciliación, pero, por causa del pecado, dice que, el campamento, dice que la tienda de reunión, queda por fuera del campamento, esto es algo interesante, porque, el creador siempre ha querido, hacer que el hombre, vuelva a tener comunión con él, y, obviamente, lo hace a través de su manifestación, su aliento santo, ¿sí? ¿Qué pasa con el tiempo? Que, que, va la presencia con ellos, entran a, 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 a la tierra prometida, ¿sí? Y, y, tan pronto empiezan a pecar, y, entonces, la presencia divina, desaparece, regresa, obviamente, el eterno, se ausenta por el pecado, ¿no? Hasta, la época, de Salomón, ustedes recordarán, que Salomón, se le permite a David, que su hijo construya un templo, lo consagra, ¿se acuerdan lo que pasa? Desciende la presencia divina, el eterno, permite, eh, que, el, el ser humano, vuelva a tener comunión, fíjense, y, a través de los sacrificios, a través de, de las citas santas, de todo esto, está acercándose, están teniendo comunión, ¿sí? Pero bueno, pasa el tiempo, ya saben, el pecado de, Salomón, sus hijos, etcétera, hasta que viene la, el colmo de la maldad, y, en el sitio babilónico, dice que la presencia divina se va, dice, así es el texto, es, el profeta Ezequiel, tiene esta visión, y ve como la presencia divina, abandona a Israel, y de ahí ya no vuelve. Antonio, es que estoy aquí leyendo, el texto de Romanos 8, 26, que dice, además el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, por ejemplo, nosotros no sabemos, que quiere Dios, que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo, ora por nosotros, con gemidos, que no se pueden expresar, con palabras, ese texto, me, me hace, preguntarle a Antonio, entonces, el Espíritu Santo, ¿qué papel juega? acá. Ok, le estoy dando un poquito de historia, para ir justamente, a cuando se manifiesta, y las particularidades, como lo que escribe Pablo, entonces, lo que quiero decir primero es, el Todopoderoso, se acerca a su creación, una y otra vez, desde el principio, hasta que, se tiene que retirar, por causa del pecado, y aquí viene, la promesa, en los profetas, que él, iba a enviar, su presencia, el profeta Joel, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, que iba a alabar Israel, que los iba a hacer puros, que los iba, a cambiar, vean, ese famoso, nuevo nacimiento, todo el tiempo, está escrito en los profetas, nada más que en otras palabras, voy a soplar sobre ellos, ellos serán mi pueblo, yo seré su poderoso, etcétera, etcétera, y aquí había una promesa, bueno, nos vamos rápidamente, cuatro siglos después, y viene el Mesías, conocemos la obra del Mesías, es enviado del Padre, tiene que morir por los pecados de Israel, para reconciliar a su pueblo, a la descendencia de Abraham y Jacob, para abrir una puerta a las naciones, muere, el Padre lo resucita, asciende, y dice que en Shavuot, aquí va el punto entre historia bíblica y profecía, lo que se conoce como Pentecostés, dice que está profetizado, Pedro después dijo, lo que están viendo ustedes, es lo que está escrito en los profetas, cita al profeta Joel, derramaré mi aliento santo, sobre ellos, y es lo que está diciendo, sopló sobre ellos, dice la escritura que vino como un viento, que se escuchó como un estruendo y un viento, y vino sobre los 120 que estaban reunidos, y fueron instruidos, dice que hablaban las maravillas del Todopoderoso, imagínense milagros, cosas grandes, la historia bíblica, todas las cosas de bendición en la Biblia, empezaron a dar testimonio, y aquí es donde vemos entonces que actúa, a ver, qué es entonces, o cómo es, o cómo actúa, y lo que acaba de citar el ingeniero, y otros textos, es eso, es, por decirlo, reconectar la comunión, porque estaba rota, ¿sí? aquel que cree, y reconoce el Mesías, su obra, y viene a la obediencia, se convierte al Todopoderoso, entonces, viene un lavamiento de su ser, ¿sí? para que también pueda tener comunión con el Todopoderoso, ¿sí? no es, no es de que, sea una persona más, o no es de que sea un Dios más, o hay que adorarlo, o hay que pedirlo, nada, lo que dice la Escritura es de que, es el Eterno, ahora actuando en cada individuo, que le busca, y a través del Mesías, viene a él, y hay comunión, y aquí es donde por supuesto, el Padre, el Todopoderoso, que es, que es Todopoderoso, lo que citó el ingeniero, nos asiste a nosotros, ¿sí? nos da, ahí les va, ¿se acuerdan hace rato que hablamos del alma baja? el alma baja, no tiene más que inteligencia, sabiduría, y cosas acá abajo en la tierra, para definir, para, puede hacerte una operación trigonométrica, lo que quieran, pero no tiene discernimiento y entendimiento sobre las cosas de la vida, y las cosas celestiales, entonces, cuando viene, el Soplo del Eterno sobre esa persona, que hay una, una comunión nuevamente, una reconexión, podríamos decirlo, aquí es donde viene, que el Eterno hace en nosotros lo imposible, ¿sí? nos hace percibir las cosas diferente, y aquí es donde justamente, nos escudriña, nos exhorta, nos enseña, nos dirige, de hecho, el Mesías dijo, dijo, que el Padre iba a enviar, dice, la promesa que yo les he dicho, enviará el aliento santo, y Él dice, les confirmará lo que yo les enseñé, y les enseñará todas las cosas, entonces, no es que sea, ni una fuerza, como dice por ahí, un grupo, ¿verdad?, como una energía, ni tampoco es otra persona, ¿verdad?, la tercera, o la segunda, o lo que sea, es el mismo creador, porque Él actúa como, como, como viento, como aliento, ¿sí?, como, como revelación en nosotros, ¿sí?, para poder percibir el mundo diferente, y para poder, obviamente, obedecerlo, y eso, y ahora, por otro lado, ya lo he hablado una y otra vez, ustedes lo recordarán, y los que escuchen lo recordarán, eso es parte del nuevo pacto, Jeremías 31, 33, así dice, pondré mis leyes en su mente, y en su corazón, ¿cómo es esto?, a través de su presencia divina, cuando esa persona, nace verdaderamente nuevo, y se acerca al Todopoderoso, ¿verdad?, se convierte a Él a través de la obra del Mesías, cuando hay un verdadero nacimiento, entonces, la presencia divina, ¿sí?, lo hace que sus mandamientos se escriban en su mente y en su corazón, y su vida sea transformada, por eso Pablo habla de transformación y renovación, entonces, no es más que el mismo creador, ¿sí?, actuando en cada persona que hace esta conversión, a Él a través del Mesías, ¿sí?, y obviamente, nos redargulle el pecado, nos, de hecho, nos revela también, ¿verdad?, aquí es donde tenemos la capacidad de cuando vamos al texto, por ejemplo, ser enseñados por Él, ¿sí?, por eso dice la escritura, y nadie más les enseñará, ven, conoce al Eterno, dice, porque yo mismo me les revelaré, este texto, por cierto, que algunos lo usan para decir esto, todavía no ocurre, porque todos somos enseñados, y que no sé qué, no tiene nada que ver eso, aquí tiene que ver con la experiencia personal de cada quien, cuando somos enseñados directamente, y aprendemos a través de la palabra, y somos transformados nuestra mente, y tenemos una perspectiva diferente, pues, de la vida. Y eso lo hace muy complicado, Antonio, porque si de repente lo basamos en una experiencia individual, pues podría ser un poco más confuso, ¿no le parece? La experiencia individual no significa que cada quien tenga experiencias aisladas, la experiencia individual tiene que conjugarse en la misma de los profetas, y de los patriarcas, y de la profecía, ¿sí?, y creo que es lo que no enseñan en muchos casos, sino que desafortunadamente se enseña a depender de, entonces, pastor ore por mí porque usted Dios lo escucha más, y se enseña a depender de el pastor, del obispo, del líder, pero entiendo que cuando usted habla de experiencia personal, es justamente eso, esa comunión que deberíamos tener cada uno con el padre, para que él también se manifieste a cada uno, porque pues a ver, o sea, no creo que él vaya a ser un control B, o sea, control C y control B, copiar, pegar, copiar, pegar, yo creo que él se quiere manifestar a cada uno de una manera personal, única, sí, bueno, es personal, sí, y es única, porque a lo mejor estamos viviendo diferentes momentos, claro, ¿verdad?, pero la realidad es de que tanto el nuevo pacto como su manifestación, como su instrucción, sí tiene que ser la misma, ajá, no tiene que ser, no tiene que ser, sí, lo que dijo por ejemplo hace rato el ingeniero, no tiene que ser de que, ay, pues a mí mi pastor me dijo esto, y él estaba ungido, y a mí la otra denominación me dijo otro, y todos están todas divididas, y lo que menos ocurrió hoy día es lo que dijo el Mesías, para que todos sean uno, exacto, y por eso estamos como estamos, cada quien tira para su lado, sí, entonces más bien lo que posiblemente para alguno es una búsqueda asombrosa y alegre de la palabra, para otro su experiencia va a ser, estoy derrotado, estoy triste, estoy tirado al suelo, estoy llorando, y ocupo dirección del padre, y que él se manifieste, por ejemplo, que él me guíe, y así va a ser otro, pero al final, por supuesto que todo nos va a llevar a la, a la misma profecía, de la misma verdad, misma pregunta hace un rato Antonio, permítame, ¿puedo orar al Espíritu Santo? La Biblia nunca lo dice, no hay, no hay ni texto, ni mandamiento, ni nada, eso, eso, eso ya viene justamente cuando en el concilio, ¿verdad? Niseo Constantinopolitano, ¿sí? se, 381, fíjense nada más, se coloca al Espíritu Santo, para ser adorado, y glorificado, también entonces, se le atribuye, como, como, como esta variante, ¿no? poderle orar a él, ahora, de hecho, más adelante, también a la Virgen María, la hacen, corredentora, y también pueden orar, y también pueden pedir, y todo lo demás, entonces, ya después todos los santos, y después, quién sabe, que los papas, y bueno, pero no, no, no es bíblico, ¿sí? no hay algo que indique eso, ¿sí? Porque hay personas que dicen, recuerdo mucho, no hace mucho tiempo, escuchar a alguien que decía, lloro y le digo, Espíritu Santo, por favor, guíame, dime cómo debo actuar, debo hablar con esta persona, o no, yo no, yo no tomo decisiones, hasta que el Espíritu Santo, no me revele, por ejemplo, o no me indique, una oración, o una actitud, ¿es precisa, es imprecisa, es buena, es mala? Bueno, es que se queda la ambigüedad, miren, yo no soy, por supuesto, nadie para, para decir, qué o qué no, sobre específicamente tal persona, porque, a lo que yo escuché, en mi experiencia, en las iglesias, por ejemplo, las personas, de veras, y esto es parte de la misma, no sé, cómo llamarle, formación, religión, cultura, denominacional, no sé, pero, por ejemplo, había personas que empezaron a orar, Padre Santo, Jesús, Señor Jesús, Espíritu, o sea, hacer una revoltura de todo, a todos los mencionaban, y luego, al final, ya no sabían a quién le pedían, y terminaban con, o el Hijo, o el Padre, o el Espíritu, y esto, la verdad, o sea, no hay base bíblica, no sé, cómo lo han aceptado, digo, la gente hace, otra vez, lo que les dije hace rato, no, hace no lo que entiende, sino lo que recibe, y aquí ya, es un problema secundario, terciario, no, entonces, este, que si es válido, que no es válido, que sintió, que, que hubo respuesta, o que si no hubo, que no sé qué, no sé, digo, lo hacen católicos, lo hacen, este, testigos de Jehová, lo hacen mormones, lo hacen, todo el mundo lo hace, todos dicen que les funciona, todos, aquí la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿no? Porque, porque sería, pues entonces, todo es válido, y donde quiera que, como dicen muchos, todas las religiones llevan a Dios, y no importa donde estés, al cabo, él te escucha, y como quiera que le hables, él te escucha, o, como dice la escritura, estamos bajo el poder del maligno, y opera un engaño, ¿no? Este, ahora sí que mundial, ¿no? Porque eso dice la escritura. Oiga, Antonio, no le da cosa, no le da cosa, digo yo hablando aquí, echando globos, Antonio, no le da cosa, como, pensar que, de repente, se puede, la pueda, la pueda embarrar usted, Antonio, en el sentido, por supuesto, de George, o sea, esa partecita que le citaba hace rato de Mateo, donde Jesús advierte que cualquier persona, cualquier persona, sí, cualquiera persona que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá jamás perdón, ¿no le parece que, al abordar este tema, usted cruza una línea muy delgada? Bastante delgada, y lo he mencionado muchas veces antes, y les voy a repetir lo que yo he mencionado en todos mis estudios, cuando cito, este tipo de textos, fíjense lo que les voy a decir, estamos en un peligro, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo puedo decir, no, el Todopoderoso no puede escuchar a esa monjita, que trae un crucifijo, y trae este ídolo, y está haciendo el otro, y está orando sinceramente al Espíritu Santo, yo podría estar en un peligro, como también podría estar en un peligro, porque aquí hay dos, aquí hay dos pecados, que a veces no se ven, por ejemplo, uno, podría ser, yo podría estar pecando, para decir que la monjita, no está siendo escuchada, pero también, yo podría estar pecando, si digo, que el fulano, oró, con todo su ser, al Espíritu Santo, y, escribió un libro, Bienvenido Espíritu Santo, porque también le puedo estar atribuyendo, al Ruach HaKodesh, algo que no es, y también es pecado, fíjense, los dos polos, puede ser pecado, no atribuirle, algo que está ocurriendo, o puede ser pecado, atribuirle, algo, que no ha hecho, en donde él no está operando, ¿se dan cuenta? Claro. Yo por eso soy muy preciso, cuando estoy hablando de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, si yo acepto, y digo, no, pues sí, de todos, ¿qué tal si, estamos bajo un engaño, y yo ya estoy atribuyendo, y no es cierto, y estoy pecando, y aquí ya me estoy condenando, entonces, por eso digo, la gente, hace según, le ha sido enseñado, pero, al menos yo, lo que veo en la Biblia, ¿sí? No hay, en absoluto, ni de Génesis 1.1, hasta Apocalipsis 21, nadie que ore al Espíritu Santo, menos así, Espíritu Santo, nadie que ore a Jesús, o a Jesucristo, menos así, en esas palabras, en esas expresiones, menos en las formas, por supuesto, ya, de los credos, ni se o Constantinopolitanos, menos bajo la ideificación, del Jesús, o del Jesucristo, greco latino, a lo que voy yo, es esto, pues, si nos vamos al texto, tal cual, no lo hay, ¿sí? no puedo yo atribuirle, que sí, a todas estas corrientes, o dogmas, porque ahí sí, yo siento que peco, si yo digo, no, no, pues sí, el Señor escucha esto, y como Espíritu, a lo mejor, si estoy, ¿por qué? porque le estoy atribuyendo algo, que no es, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto que tenemos que ser, muy cuidadosos, pero ahora sí, que como dijo el Mesías, escrito está, a lo que está escrito, si ustedes me muestran, me da un texto, en donde dice, vamos a orar al Espíritu, a ver, este, todos los hermanos que están aquí en Éfeso, vamos a orar al Espíritu Santo, y Señor Espíritu Santo, y Espíritu, amén, acepto, pero si no lo hay, no lo puedo aceptar, eso es algo que, eso sí yo lo tengo así como, innegociable, innegociable, ¿sí? Me baso en lo que, en lo que, sobre todo lo que el Mesías dice, ahora, me baso en lo que el Mesías dice, ¿saben por qué? Porque luego agarran a Pablo, por ejemplo, ya en textos modificados, en donde hay monje escondido, y le dan más autoridad a Pablo, y a mí me perdonan, pero pueden leer algo de Pablo, pero si el Mesías dijo otra cosa, Pablito, lo siento, ¿verdad? O Paulus, ¿verdad? El, el, este, ¿cómo le llaman? El monje Paulus, ¿no? Una cosa es el monje Paulus, y otra cosa es, eh, Shaul de Tarso, ¿no? Entonces, eh, sí, estamos de veras en, eh, y, y para eso hay que ser muy precisos, hay que saber de qué estamos hablando, cómo estamos trazando la palabra, qué cosas estamos trazando, si yo les estoy hablando de todo esto, es porque está rodeado un concilio, dos concilios de teólogos ajenos, al conocimiento verdadero, ajenos a la verdadera enseñanza, estamos hablando, y aquí alguno puede decir, este está pecando, pero a lo que veo en todos estos concilios, yo lo puedo calificar, como leí hace rato, lobos rapaces que no perdonaron el rebaño, que introdujeron herejías destructivas, esa es mi percepción, eso es lo que yo comparo, entre lo escrito, y lo tratado siglos después. Claro, y que usted lleva haciendo esta investigación, hace más de 15 años, es bueno también ubicar a los oyentes, que nos están escuchando, y algunos ya están rasgándose las vestiduras, y echándose cilicio, por todo lo que han estado escuchando, pero, hay que entender que, bueno, usted no lleva siglos, pero, le ha dedicado buena parte de su vida, 15 años, nos contaba, al inicio de esta serie, es que, estuvo militando un tiempo, en la familia cristiana, pero que encontró algunas inconsistencias, y eso lo lleva a realizar su propia investigación, y a encontrar en las raíces hebreas, pues, el origen del texto, el origen de cómo está escrito, el origen de muchas cosas, y partiendo de esa base, empieza a encontrar entonces inconsistencias, en nuestras Biblias, en nuestras versiones, en la teología, como nos había formado una masa doctrinal, que de repente se alejaba, de lo que el Señor quería hacer con nosotros, y empieza a encontrar ciertas perlas, que empieza también a mostrar, y entonces, ha estado creciendo todo esto, a medida que, mucha gente se ha estado uniendo también a esa visión, y está encontrando, en las raíces hebreas, pues, una fuente más que de inspiración, de investigación, y de claridad, de lo que realmente trae la palabra, probablemente este texto, o corrijo, este programa, mucha gente lo va a tener que escuchar, como a dos metros, Daniel, con distanciamiento social, porque, porque no es fácil, asimilar toda esta información, una y otra vez, porque es, es bien, bien pesada la información, para mucha gente, quizás, no es fácil asimilarla, no es fácil, por lo que digo, son años de construcción social, de construcción doctrinal, de, de tener esta filosofía, tan, tan marcada, y, la hemos enseñado, bueno, en fin, y ahora resulta que, que la cosa no era por ahí, pensar, pensar, de repente, en la figura del Señor Jesús, me parece un poco fuerte, bueno, por, por lo mismo, porque uno lo había puesto, incluso, para decir esto, Antonio, a mí me cuesta, porque todavía estoy tratando, de bajar, bajarla, o sea, no, en realidad, no me baja, ahí la tengo todavía, porque, yo digo, Dios mío, no la quiero embarrar, sí, 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 no, no, y es natural, no es pecado, este, estar dudando así, sí, de hecho, yo siempre lo he dicho así, y lo he dicho desde hace años, no es pecado, ni dudar, ni cuestionar, sí, el pecado es, cuando, ya teniendo la evidencia escritural, me voy por otro lado, lo niego, y me invento, ah, claro, pero, pero en el primer momento, por supuesto, todos fuimos formados así, para los que escucharon lo que acaba de decir Alba, 23 años en el cristianismo, denominaciones diversas, las dos, conozco las dos ramas, arminiana y calvinista, este, eh, conozco, eh, toda la, bueno, mi problema inicial ahí fue justamente la incompatibilidad de dogmas entre estos dos troncos comunes y muchas denominaciones, para los que me escuchen y digan, ¿y este qué trae o qué le pasa? Entonces, este, ahí estuvieron mis inconsistencias y mis preguntas, y que obviamente nadie resolvía, y, y sí, no es pecado, tener un poco de temor, porque, oye, yo he aprendido todo esto, y cómo, es que este dogma que es de fe, y si lo niego, y, ¿qué pasa? Pero a ver, pero a ver, vamos a pensar free, vamos a la escritura, y vamos a, y ahora, ahora que tenemos todos estos datos de la información por todos lados, pues, con más razón, vamos a ver las evidencias, cuándo se les ocurrió, ¿cuándo se les ocurrió quién dijo cómo, en dónde, por qué, cuáles eran las condiciones, esto es lo que a mí me ha todavía confirmado, lo que obviamente yo en la Biblia nunca había, porque mis preguntas, y eran a maestros de, de teología, a hombres de, de seminario, preparadísimos, entre comillas, ¿verdad? Y mis, a lo mejor mis preguntas necias, ¿verdad? Eran, eran, de principiante, pero sus respuestas son las que me más asombraban, decían, estos no saben, estos están basados, obviamente, en una escuela de pensamiento greco-latino, pues, del siglo III para acá, ¿sí? Lo que conocen como, este, la historia de la iglesia, pero Biblia saben muy poco, o, los llegué a cachar, que lo sabían, pero tenían que cambiarlo, o negarlo, justamente por el dogma, ¿no? Entonces, cuando yo estoy refiriendo eso, igual, entiéndase, es una aportación de un servidor, yo estoy satisfecho con lo que he investigado y estudiado, que sea como una llavecita para que los que quieran, se vayan a todo el tiempo que quieran a averiguarlo, y ahí finalmente cada uno va a corroborarlo. Claro. Usted cuando se topó de primerazo con esta información que hoy nos cuenta, y era ese joven primíparo, conociendo e investigando, sigue siendo joven, ¿no? Antonio, por si las moscas, un poquito más joven. Sí, sí. ¿Tuvo sus dudas? ¿Tuvo su conflicto interno? ¿Tuvo su temor de repente? Sí, sí, yo tuve mis, mis, mis incertidumbres, porque, pues yo crecí, digo, no nací en cuna cristiana, como dicen, pero desde muy chiquito, conociendo la Biblia, tenemos nuestra Biblia, tenemos mi Biblia, fecha desde el 84, imagínense, entonces, habiendo la leída, ahí he leído una y otra vez, ahí mismo, pues la enseñanza todo el tiempo, y uno crece así como que, bueno, espérame, pero cómo se está cuestionando esto, se está cuestionando lo otro, el domingo, la Trinidad, todo esto, era, era escandaloso, digo, a mí me tocó, a mí me tocó, esa transición, este, de no tener más que el pastor de cada domingo, y la escuelita dominical, y las revistitas que nos llegaban, ¿verdad? tipo Atalaya, aunque no era Atalaya, y me tocó, hoy día, que tenemos acceso a la información, y a documentos, y a todas esas investigaciones, y entonces, pues uno ve la diferencia, Estábamos atrapados, realmente, con solamente dependiendo, de lo que nos dicen, una autoridad de fe, que hay que creer, porque creemos que ellos van al seminario, y estudian, mi shock, mi shock, también fue esto, todos los pastores, o la mayoría de lo que yo conocía, ¿verdad? Eran formados en escuelas teológicas, o sea, muchos no eran ni llamados, solamente eran, eran incentivados para hacer eso, y mi shock fue, obviamente, porque yo he sido homeschooler, yo he estudiado en casa hasta la Biblia, y aparte de otras cosas, de mi trabajo, pero mi shock fue ese, fue, después de conocer el sistema, ¿verdad? de escolarizado, también dentro de las iglesias, las formaciones, que los ordenan, que esto, que el otro, dije, no es posible, estamos repitiendo, lo del fariseísmo, de dos siglos antes del Mesías, y dos siglos después del Mesías, escuelas teológicas, interpretaciones, imposiciones, tergiversaciones, hasta herejías, inventos, añadiduras, y ese fue mi shock, y fue mi impresión, y aunque hubo temores al principio, dije, pero no puede ser, o sea, la verdad nos va a liberar, la verdad nos va a traer sanidad también, y entonces, mi experiencia fue esa, ¿no? Al final, al final, tuve gratitud con el Eterno, porque, porque, pues todo eso, que eran dudas y cuestionamientos, que yo ya veía, y además conductas adentro, y pleitos, y mil cosas, que ustedes ya saben, este, pues ya terminó como que, fum, vámonos, o sea, vamos a servir al Eterno, como debe de ser, y a conocer su palabra como debe de ser, esa fue mi experiencia. Ya, Antonio, entonces cuando yo voy a orar, mi oración debe ser dirigida al Padre, ¿sí o no? Totalmente. Si voy a pedir algo, y lo necesito, a través de los méritos de Jesús, por lo que hizo en la cruz. Bueno, la escritura, eso es lo que dice, el Mesías eso dice, ¿verdad? Eso dice, cuando oren, oren así, y nos dirige totalmente al Padre, Padre, que moras en los cielos, nuestro Padre Eterno, de hecho, de hecho, por cierto, y aquí quisiera añadir, ¿verdad? Adicional. Eso está en Mateo 5, ¿no, Antonio? Mateo 5, creo. Adicional a esto, hay un movimiento también, que surge hace unos siglos, de hecho, hay varias corrientes, como los testigos de Jehová, hoy día, en los movimientos mesiánicos, hay un movimiento que se llaman yagüistas, todo eso, que le llaman de santificación del nombre, entonces, hay mucho debate sobre si es Jehová, Jehová, Yigüe, Jehová, ¿cómo le digo? Un montón, de todo, ¿sí? Y yo he dado un tema sobre esto, en donde ni siquiera el Mesías nos mete en esos conflictos, él simplemente dice, cuando oren, oran así, Padre, no es lo que se hace en los cielos, punto, ¿sí? No nos dirige a él como una persona X, como un vecino, sino como nuestro Padre, ¿sí? Queda definido de entrada, Padre. Padre, Padre nuestro, si lo quiere decir en hebreo, como lo enseñó el Mesías, mejor, nuestro Padre que mora en los cielos. Pero yo creo que todavía va a tardar un tiempo, por lo menos, para que yo pueda decir, pueda decir lo que acaba de comentar usted, va a pasar un tiempo, Antonio, pero. Está bien, está bien. Déjeme aprenderlo a escribir por ahora. Mire, es que quedé como un poco bloqueado. Usted quedó pegada mirando el techo. Sí, total, total, total. Mire, no, ya me acordé, me acerco a él y le digo, Padre, ¿Quién es el Señor, Antonio? El Señor puede ser Jesús, el Señor puede ser el Padre, el Señor puede ser Espíritu Santo, ¿Quién es el Señor? Porque incluso la Biblia también lo menciona, y creería yo que el Señor es Dios Padre, o el Padre. Sí, aquí también tenemos otro problema de palabras traducidas. De hecho, en el griego aparece todo el tiempo la expresión kairos, para referirse como Señor, pero lamentablemente, y vean, aquí está otro problema de las traducciones. Cuando vamos al hebreo, es muy fácil, porque cuando se refiere al Eterno, siempre está refiriéndose al gran Yo Soy, o al Yo Soy, Ehi, Acher, Ehi, Ehi, que después lo trasliteran los levitas como la Yud, Hei, Bab, Hei, que no es otra cosa que el que fue, el que es, el que será, nada más que en cuatro letras. Eso no tiene fonética, ¿sí? Y, a el Creador se le, se le llama desde el Deuteronomio, y en los Salmos, como Adonai, ¿sí? Que esto es como el que tiene el Señorío sobre todas las cosas. Y al Mesías, de hecho, en los Salmos así aparece, se le menciona como Adón, que eso traduce como amo o dueño, ¿sí? Por ejemplo, aquel Salmo que dice, el Eterno le dijo a mi amo, que en la Reina Valera creo que dice, Jehová le dijo a mi Señor, algo así, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, vamos a entender por qué pasaron al griego Kairos, y cómo se ha mal usado, ¿sí? Entonces, originalmente es, el Eterno tiene todo el Señorío, como lo leímos hace rato de Pablo a Timoteo, el Señor de señores, ¿sí? El dueño de dueños. Al Mesías lo hace amo, o sea, lo hace Adón, en hebreo Adón es amo o dueño, temporalmente, porque el Eterno es el amo de amos, al Mesías también lo hace amo, ¿sí? Entonces, aquí el problema es, vincular la palabra Señor, porque obviamente después dices, pues, ¿a qué Señor le hablo? Al Eterno que tiene el Señorío, o al Mesías, o al Señor de la esquina, porque hasta aquí es muy común, aquí en México, el Señor de la esquina, el Señor Pablo, el Señor Andrés, o sea, todos son señores, ¿verdad? Entonces, yo creo que también es, es como que redibujar, las expresiones, que nos aparecen en hebreo, para no meter, como dice Alba, la pata, y cuando digamos Señor, entonces la gente diga, a ver, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? ¿A el Todopoderoso, o al Mesías, ¿no? Entonces, este, para ser más claros, en hebreo, la expresión Adonai, del Eterno, es el que tiene todo el Señorío sobre todos, y el Mesías, Adon, ¿verdad? El amo, ¿sí? Y, si alguien lo quisiera trasladar así, podría decir al Padre, Señor de señores, aunque al Mesías se le da este título, aquí abajo, pero se está hablando sobre los reyes de la tierra, sobre capitanes, sobre todo eso, ajá, pero al final, Pablo dice a Timoteo, que el que tiene el Señorío por encima, pues es el Eterno, entonces, este, el problema es, la confusión en Kairos, en todos lados, en el texto, para referirse, o al Todopoderoso, o al Mesías, y hace esa la revoltura de Señor, y Señor, por todos lados Señor, ajá, entonces ahí como que ese es el problema, en este caso, esta palabra, ¿no? Bueno, cuando nos referimos al Mesías, por supuesto es, amo de, o más bien, dueño o Señor, este, temporal, es que aquí es el problema, ¿no? No podemos decirnos oración, el Señor temporal, o sea, es una cosa como, claro, 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 queda súper loco, sí, sí, está así como que, como oro, entonces, ¿no? Entonces, este, entonces, este, porque es Señor nuestro, nuestro también, ¿no? Es amo nuestro, es el que nos, nos, es pastor nuestro también, es nuestro guía, es nuestro juez, es nuestro redentor, o sea, él, él de nosotros es eso. Antonio, pero yo puedo orar Señor, yo te pido que me ayudes, por ejemplo, y en mi corazón, yo pienso que le estoy diciendo Señor al Padre, y luego que digo Señor al Hijo, yo, yo puedo hacer esa, ese, ese, ese es el problema, ajá, eso es lo que yo creo, eso sería como que así como que, problemático, ¿no? A mi punto de vista, ¿no? ¿Ya? Yo mejor, yo mejor cambiaría. Como que el Señor dice, ah, esta vez es conmigo, luego, ah, ya, le toca a él, una cosa así, ¿no? Yo creo, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, yo, yo sé que dicen por ahí, el Señor conoce tu corazoncito, ¿no? Pero, pero también te dio inteligencia para saber, este, expresarte, ¿no? Yo cambiaría, y por eso siempre oro así, primero me dirijo al Padre, Padre Nuestro, como Dios en los cielos, Todopoderoso, Eterno, y ya luego, y ya luego le doy su lugar al Mesías, ¿no? Tu Hijo, el Mesías, nuestro, Mesías, nuestro Redentor, nuestro, nuestro amo, ¿verdad? Pero obviamente al Eterno siempre da su lugar. ¿Y no menciona al Espíritu Santo? En las oraciones no, porque nunca se menciona. O sea, yo no lo menciono porque para mí no es bíblico, o sea, mencionarlo, pedirlo, todo eso, no. Más bien, ¿verdad? Como, más bien como parte de la voluntad del Eterno ya es la particularidad de que el Todopoderoso, por medio de su aliento santo, está obrando en nosotros. De hecho, es el que también nos guía en la oración. Eso es lo que se conoce como una oración en el espíritu, le llaman, ¿no? O en el aliento santo. Que él nos vaya guiando para que seamos coherentes, congruentes, correctos, entendidos. Entonces hemos tenido una ausencia de espíritu, pero total, Antonio, porque si el Señor, si el Espíritu Santo es el que nos guía, y no hemos, de repente nos hemos confundido con los nombres, entonces ahí hemos estado como grave. El mismo espíritu ha estado como medio, bueno, ¿a quién le está orando? Bueno, defínase, defínase. Se dan cuenta que es parte del protocolo, o sea, el problema que se ha cometido, es porque no hemos entendido, sino que hemos... Es puro protocolo en realidad. Exactamente. No habíamos entendido, solamente hemos repetido, y yo creo que todo nos pasó lo mismo. Bueno, voy a orar como lo ora el fulano, o ya saben, nunca falta, yo no sé, ¿verdad? A lo mejor estuve en las únicas iglesias que son así, pero siempre está el que ora bien demagógicamente, que dice palabras así, guau, que dice yo quiero orar como él, parece un político, y regularmente la gente está imitando, así las formas, ¿no? Entonces nos equivocamos. Es que además, Antonio, hemos, hemos, hemos criticado tanto a los católicos por su padre nuestro, y estamos en la misma, en la misma tónica, repitiendo lo mismo, y bueno, este programa, a lo mejor a usted, si es que lo está escuchando todavía, pues, le va a hacer despertar, y ojalá lo motive a investigar, a tomar la biblia, y de verdad empezar a leer las traducciones que corresponden, a investigar, descárguese ahí, y su word, si no lo tiene, pues, descárguelo, busque, y trate de meterse en el cuento, para que podamos llegar a la verdad, porque finalmente si estos programas se están haciendo es por algo, o sea, yo creo que de alguna, de alguna manera, las cosas no pasan porque sí, si estamos hablando de estos temas, es porque bueno, a lo mejor el padre quiere que usted lo escuche. No, y que hay un esfuerzo detrás de cada programa, ustedes dirán, ay no, es que yo voy a escuchar el programa, porque no tengo yo nada que hacer, voy a aprovechar estas dos horas y media, para escuchar algo, pero es que, hay un esfuerzo de parte en parte, hay una serie, hay una agenda, hay una programación, se aplazan cada uno de nosotros, tenemos nuestras cosas que hacer, pero le damos tanta importancia a este tema, que pues posponemos cosas de nuestro tiempo, y dedicamos este, para que muchas personas como usted, puedan tener esta información, porque no es normal, usted y yo sabemos que esto no lo vamos a encontrar en la predicación del domingo, porque de repente la disertación es tan distinta a la que hemos escuchado siempre, que es casi que imposible el poderla encontrar, si usted ya nos encontró, pues permítame decirle que ha encontrado un tesoro, entonces guárdelo, escúchelo, las veces que lo crea necesario, y si llegara a tener alguna duda, pues hombre, escríbanos, que a lo mejor aquí, nos ponemos de acuerdo, y nos buscamos la manera que usted pueda resolver esa duda, pero que podamos pues acercarnos al Padre, de la manera como Él quiere que lo hagamos, y de la manera correcta, que el Señor nos ayude a, ay Dios mío, vea Antonio, el Señor nos ayude a hacerlo bien, yo voy a meter la pata mil veces, pero yo sé que el Señor sabe que lo tengo la buena intención de cambiar, yo estoy aquí en proceso, no crean que yo me la sé todas, yo soy la más ignorante de todos, y necesito cambiar muchas cosas, por eso el Señor me va a ayudar, pero de eso se trata, de reconocer sus fallas, y ay hombre, ir cambiando en la medida, que también uno ponga de su mano, quiera hacerlo claro, si total, total, pues Antonio, no sé si quiere agregar alguna otra cosita por ahí, que tenga en el tintero, no, pues yo creo que ha sido suficiente, nada más, tal vez nada más, que seamos otra vez como niños, pero en la palabra, si, que seamos sinceros, que seamos temerosos, que seamos obedientes, a lo que enseñó el Mesías, a lo que realmente vemos, porque, nos han enseñado a ser niños, o bueno, nos enseñaron, a mí yo creo que ya, espero que ya no, pero nos enseñaron, a ser como niños, pero como niños de los pastores, de los teólogos, de esa gente que estaba ahí, prominente, y diciendo, y ya como fuimos niños, pero yo creo que, ahora hay que hacerlo, pero para el Todopoderoso, para nuestro Padre, para las palabras del Mesías, también que nos enseña, cómo buscar al Padre, entonces, yo creo que, eso sería, lo mejor que podría hacer uno, reencontrarse primero, con la Escritura, redibujar, realmente lo que, lo que es, esa comunión, y esa creencia, y créanme que ahí, el Creador, les va a ir enseñando, y les va a ir enseñando, si, esa es la forma, que la que, la que tenemos que hacer, porque, el mundo se ha confinado, fíjense, a, a religiosos, a hombres, que se dan autoridad, y que dicen, que vienen de escuela, o no sé qué, pero, la verdad es, de que, tenemos que estar confinados, solamente, al Mesías, porque él es el que, nos muestra al Padre, nos enseña a orar, nos enseña la revelación, nos enseña todo, pues, entonces, yo creo que, este, no hay error, cuando estamos ahí, en la instrucción del Mesías, yo creo que eso es suficiente. Oiga Antonio, el fin de este discurso es, la Trinidad, no existe? La Trinidad existe solamente en las culturas anteriores y, y politeístas, si, la Trinidad, la, de hecho, es politeísta, pero, obviamente, teológicamente la hicieron, pero es uno a la vez, no sé, no sé si tienen ustedes en mente, ese famoso triángulo, ¿verdad? Donde dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero, a la vez, afuera dice, pero, el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre, entonces, es una locura, porque tú dices, a ver, ¿cómo puede ser uno, pero entre ellos no pueden ser ninguno? Ajá, entonces, a lo que voy es esto, nunca existió en la Biblia, no existe en la Biblia, ha existido en las culturas, eh, fuera de la Biblia, pero la han acomodado tanto, que no cabe, obviamente, pero, pero, ahí está la incongruencia, ¿no? Entonces, no, no existe, y no tengan miedo, yo, desde que la palabra, nunca la encontré, y además vi todas añadiduras, o sea, ningún miedo de que, no la creo, o sea, no, nadie se va a perder, ni es pecado, no, al contrario, se reconocen al único, el ojín verdadero, como dijo el Mesías, al único, así dijo él, ¿verdad? que te conozcan a ti, dice, el propósito del Mesías es, que te conozcan a ti, al único, el ojín verdadero, y a su hijo que has enviado, a tu hijo que has enviado, entonces, si es el único, el ojín verdadero, pues, y además, si es del Mesías, esta enseñanza, pues, porque voy a estar creyendo a Constantino, y sus teólogos, ¿no? Por supuesto, entonces, no existe. Ya, hemos entendido, hemos entendido perfectamente, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por el tiempo, y estamos pendientes, entonces, del próximo martes, para seguir en esta bonita tarea, y en esta bonita misión de textos, fuera de contexto. Claro que sí, muy bien, y muy edificante, créanme que también, para un servidor, es volver a recordar, a veces temas ya, de hace años, pero que uno vuelve a rectificar, y a crecer también, gracias también a ustedes, porque uno aprende también, de todo esto, y espero que sea de bendición, y edificación, pues, para los que escuchan, gracias, buenas noches. Buenas noches, Antonio.